Este video presenta los dos episodios sobre Aristóteles de la serie documental Historia de la Filosofía. Para su comodidad reunimos ambos episodios en un solo video. Si aún no lo haces, revisa el capítulo anterior de esta serie sobre Sócrates y Platón. Y cuando termines de ver este video, puedes ver el siguiente sobre el enismo. El día de hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestra serie. Nos dedicaremos a presentar el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles es uno de los filósofos más reconocidos de toda la historia y junto a Platón los dos más grandes filósofos de la antigüedad. Ha sido llamado el maestro de todos los que saben. En la escuela de Platón se le apodaba el Nus, es decir, la inteligencia. Y durante la Edad Media llegó a ser conocido simplemente con el mote de el filósofo. Aristóteles tenía 46 años menos que Platón y lo conoció cuando fue a vivir a Atenas a los 17 años. Aristóteles era originario de Macedonia, una región al norte de Grecia que era considerada por los griegos semibarbárica. Durante su estancia en la Academia de Platón se distinguió como el más grande de todos sus discípulos. A la muerte de Platón se esperaba que Aristóteles fuera el sucesor de la Academia. Sin embargo, Platón eligió a su sobrino Espeucipo. Esto motivó a Aristóteles para abandonar Atenas. Vivió en varias regiones de Grecia y del Asia Menor y regresó a Macedonia donde educó al más grande genio militar de la antigüedad, Alejandro Magno. Con el tiempo, Aristóteles regresó a Atenas y allí fundó su propia escuela, Eliseo. A los discípulos de Aristóteles se les llegó a conocer como los peripatéticos porque tenían la costumbre de aprender sus lecciones mientras caminaban. La filosofía de Aristóteles marca una distancia con la filosofía de Platón. Se tratan de dos estilos muy distintos de hacer filosofía. Aristóteles deja atrás los mitos y las alegorías que utilizaba Platón para presentar su filosofía. En cambio, encontramos en Aristóteles tratados que en nuestros días consideraríamos de un estilo más científico, es decir, más formales y argumentativos. Aristóteles deja de preocuparse por los temas platónicos como el mundo de las formas y piensa más bien que la filosofía y el pensamiento deben tener su objeto en las cosas que podemos observar con nuestros sentidos. Así, Aristóteles se preocupa por temas empíricos y observables como la biología, la meteorología y la fisionomía. Estudios que no habían tenido tanta importancia en el pensamiento platónico. Aristóteles critica severamente a su maestro y opina que no hay dos regiones en el mundo como pensaba Platón. En cambio, el mundo de las formas y el mundo material se encuentran reunidos en este mismo mundo que podemos observar a nuestro alrededor. Werner Jaeger, un famoso estudioso de la antigüedad, propone que debemos de entender el pensamiento de Aristóteles como un pensador originalmente metafísico a un pensador naturalista y empírico. La filosofía de Aristóteles también se distingue del pensamiento platónico ya que su punto de vista cambia de hacerse preguntas acerca del filósofo y la virtud a preguntarse más bien qué es la filosofía en sí misma, intentando hacer de la filosofía una disciplina con un valor en sí mismo, con rigurosidad y un método propio. Se atribuye a Aristóteles una famosa frase, soy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad. Aristóteles no tenía reparo en criticar a su antiguo maestro, aunque siempre tuvo un gran respeto por él. Por esta razón, Diógenes Laercio opinaba que a pesar de que Aristóteles fue crítico siempre con el platonismo, en realidad fue el más genuino de todos los discípulos de Platón, ya que un discípulo verdadero no se contenta con repetir las enseñanzas de su maestro, sino de construir nuevo conocimiento y saber a partir de lo que dejó el mentor. Podemos resumir la posición de estos dos grandes pensadores si acudimos al ejemplo del célebre fresco de Rafael Sancio, la escuela de Atenas. En el centro aparecen los dos más grandes pensadores de la antigüedad, Platón apuntando al cielo y vestido con los colores de los dos elementos más espirituales, el rojo para el fuego y el púrpura para el aire. Aristóteles, en cambio, apunta con su mano hacia la tierra, indicando que allí debe de estar centrada la preocupación del pensamiento filosófico y científico. Está vestido con los colores de los elementos más materiales, el café para la tierra y el azul para el agua. Mientras que Platón tiene en su brazo el timeo, su obra cosmológica, Aristóteles tiene en su brazo a la ética, un estudio sobre el comportamiento humano. Estas dos perspectivas, entre lo divino, lo terrenal, lo abstracto y lo concreto, es una discusión que a partir de entonces se sigue manifestando en toda la historia de la filosofía a través de escuelas que siempre están adoptando una u otra posición. La discusión entre el platonismo y el aristotelismo permaneció durante más de mil años, durante la Edad Media, donde los pensadores de ese tiempo adoptaban posturas que podían ser comprendidas como platónicas y aristotélicas. Vamos a las recomendaciones bibliográficas. Recuerda que nada sustituye la lectura de los textos. Quiero agradecer el apoyo del Dr. Eduardo Charpenel para la realización de esta bibliografía. La metafísica de Aristóteles está dividida por libros y no por capítulos. En el libro decimotercero y decimocuarto, también llamados Mi o Ni, podrás encontrar la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. Como fuentes secundarias, puedes encontrar distintas introducciones a la filosofía de Aristóteles, como el libro de Barnes, Aristóteles, el libro de Brun, Aristóteles y Eliseo, el libro de Düring, Aristóteles, Exposición e Interpretación de su Pensamiento, aunque hay que decir que este texto es un poquito avanzado. Igualmente, la Semblanza de Aristóteles de Werner Jaeger, la Historia de la Filosofía de Aristóteles, de Mosterín y la Introducción de Alejandro Vigo. Finalmente, te puedes apoyar de las lecciones sobre la Historia de la Filosofía de Hegel. Todos los hombres desean saber por naturaleza. Así comienza una de las obras más famosas de toda la historia universal, la Metafísica de Aristóteles. En estos videos nos dedicaremos a presentar los conceptos más importantes de la Metafísica, qué significa y qué estudia. La Metafísica no es ningún secreto esotérico, ni tiene que ver con superación personal, ni misticismo. Podrían encontrarse con textos que se llaman de Metafísica, pero que no se tratan de la Metafísica Filosófica. La Metafísica es una rama de la filosofía, es una ciencia filosófica con rigor lógico y teórica. El estudio de la Metafísica se remonta a la obra de Aristóteles del mismo nombre. Sin embargo, desde el título mismo ya nos encontramos con un equívoco que confunde a muchas personas. Se puede pensar que la Metafísica es aquello que va más allá de lo físico, simplemente por el título Metafísica. Sin embargo, Aristóteles nunca usó este nombre. A esta disciplina el propio Aristóteles le llamaba la primera filosofía. Entonces, ¿de dónde viene este título? Muchos años después de la muerte de Aristóteles, el comentarista andrónico de Rodas se encontraba realizando la edición de los textos aristotélicos y se encontró con una serie de pergaminos que trataban sobre distintos temas, aunque usaban una metodología particular. A Andrónico se le ocurrió la idea de agrupar estos pergaminos en distintos libros o capítulos, a los que les puso el título de Ta Metata Física, es decir, aquello que está más allá de la Metafísica. Refiriéndose a que estos textos hablaban de otra cosa distinta a lo que se hablaba en los libros de Física. Recordemos que para los griegos la Física era el estudio de la naturaleza y no era la ciencia empírica del movimiento como nosotros comprendemos hoy en día. Así pues, la Metafísica se trataba simplemente de otro estudio y no necesariamente se refería a lo que estaba más allá de lo físico, sino que fue el nombre que se le ocurrió a Andrónico de Rodas y que pasó a la historia. Sería mucho más propio llamarle primera filosofía a esta ciencia. Sin embargo, el nombre de Metafísica ya se quedó y con ello los equívocos que lleva. Así pues, la Metafísica no es un estudio esotérico o oscurantista, ni tampoco habla necesariamente de lo que está más allá de lo físico. Entonces, ¿qué es la Metafísica? En su obra Aristóteles da varias definiciones, de las cuales aquí voy a resaltar dos. La Metafísica es el estudio de las causas y los principios últimos. Esto quiere decir que la Metafísica se encarga del estudio de las causas y los orígenes de todas las cosas. Quizás han tenido la experiencia de conversar con un niño que les empieza a hacer la pregunta ¿por qué? Y cuando ustedes le responden, les vuelve a preguntar lo mismo. ¿Por qué el cielo? ¿Por qué las montañas? ¿Por qué el mundo? ¿Y por qué el universo? A pesar de su conciencia infantil, ahí el niño está haciéndose una pregunta metafísica, ya que se está preguntando por las causas últimas del universo. Sin embargo, hay una definición más precisa que nos da Aristóteles de la Metafísica. Aristóteles nos dice que la Metafísica es el estudio del ente en cuanto ente y todo lo que le corresponde. Así pues, debemos preguntarnos ¿qué es el ente? El ente es algo que existe, cualquier cosa que exista mientras exista. Si decimos que un cantante es un sujeto que canta y la bella durmiente es un sujeto que duerme, un ente es un sujeto o una cosa que existe. Mientras exista, decimos que es un ente. Así pues, la Metafísica no estudia algo distinto de la realidad que la ciencia de la física, por ejemplo. La Metafísica estudia la misma realidad que la física y que las otras ciencias, pero su diferencia radica en el punto de vista y la forma en que la Metafísica y las otras ciencias miran su objeto de estudio. Pongamos un ejemplo. Podemos decir que la biología estudia a los conejos en tanto los conejos son seres vivos. Lo que le importa a la biología es que el conejo está vivo y aquellas cosas que no estén vivas no son objeto de la biología. Podemos hablar de un segundo grado de abstracción. Abstracción significa simplemente restar o quitar. Y mientras que la biología estudia al conejo en tanto que es ser vivo con toda su materia, podemos hablar de la matemática, por ejemplo, que estudia a ese mismo ser, pero ya no le interesa su materialidad, sino simplemente su cantidad. A la matemática le interesarán los conejos y las cosas solamente en tanto las podemos contar con números. Y si algo no se puede contar, pues es algo que no le interesa a la matemática. Después podemos hablar de un tercer grado de abstracción. Allí está la metafísica. Si a la biología le interesaba al conejo en tanto ser vivo y a la matemática en tanto es un ser que podemos contar, a la metafísica le interesará el conejo y cualquier cosa siempre y cuando exista. Lo que le interesa a la metafísica ya no será la materia ni su cantidad, sino su existencia, que las cosas existan o no. Y en tanto algo existe es objeto de la metafísica. Así pues, podemos ver que el mismo conejo es objeto de distintos estudios y lo único que varía es la forma en que cada estudio se acerca al mismo objeto. La biología como un ser vivo, la matemática como un ser numérico y la metafísica en tanto que es un ente, es decir, en tanto que existe. Así pues, ya podemos entender la primera parte de la definición de metafísica de Aristóteles. La metafísica es el estudio del ente en tanto que es un ente, es decir, en tanto que existe y en tanto lo estudiamos como algo existente y no como un ser vivo o como un ser numérico. Pero la definición de Aristóteles tiene una segunda parte, el estudio del ente en tanto ente y todo lo que le corresponde. Esto quiere decir que la metafísica no solamente estudia al ente, sino también qué significa ser un ente, qué tipos de ente hay y qué propiedades acompañan a los entes. Así pues, la metafísica es el estudio del ser y de la existencia. Y también metafísica se suele usar como un sinónimo de ontología. ¿Qué significa simplemente eso? Estudio del ser. A la metafísica le corresponde dar respuesta a todas las preguntas que acompañan el estudio del ente, es decir, de qué forma se presenta el ente, qué tipos de seres hay, existe el mundo de las ideas como pensaba Platón. Podemos explicar el cambio y el movimiento, cosa que por ejemplo el presocrático Parménides no pudo, qué significa la unidad, qué tipos de entes son los seres materiales y los seres humanos, existe un ser necesario, cuál es el origen de toda la realidad, qué es lo que echa a andar el universo y existiría algún tipo de dios o divinidad que haya creado o al menos puesto en funcionamiento la propia realidad. Todas estas preguntas se las hace Aristóteles en su gran obra a la metafísica. Para comenzar con la metafísica de Aristóteles recomiendo leer el libro primero alfa y el libro segundo alfa minúscula, el tercero beta y el sexto épsilon. Una muy buena introducción la encuentras en la edición de Gredos de la metafísica. Esta introducción fue escrita por Tomás Calvo. Te puedes apoyar también de estas obras introductorias, el Aristóteles de Barnes, las razones de Aristóteles de Berti, Aristóteles y Eliseo de Brun, la semblanza de Aristóteles de Heger, el Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo. Y finalmente te puedes apoyar también de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Heger. Para todos aquellos que estén más avanzados y que tengan un dominio más amplio de la obra de Aristóteles, pueden consultar las siguientes obras. El problema del ser en Aristóteles de Pierre Aubinck, la estructura y el significado de la metafísica de Aristóteles de Berti, el Aristóteles de Düring, la guía de la lectura de la metafísica de Aristóteles de Reale y para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI de Teresa Oñate. Continuamos con nuestros vídeos sobre la metafísica de Aristóteles y el día de hoy hablaremos de las cuatro causas. Como vimos en nuestra serie sobre los presocráticos, una de las preguntas más importantes que se hace la filosofía es la de el origen del mundo y de todas las cosas. Desde sus inicios, la filosofía ha buscado el principio o arjé, como le decían los antiguos presocráticos, del mundo y de la realidad. Cada uno de ellos dio una respuesta distinta a estas preguntas. Al comienzo del libro de la metafísica de Aristóteles, se hace un recuento de estas explicaciones que resultan insuficientes, ya que para Aristóteles estas explicaciones solamente comprendían un solo tipo de causa. En cambio, Aristóteles dice que cada cosa podría tener al menos cuatro causas y que estas causas no son excluyentes entre sí, sino que podemos dar distintas respuestas sobre el origen o el fundamento de una cosa dada, según lo que estemos preguntando. Así pues, Aristóteles propone su teoría de las cuatro causas. La primera causa que cita Aristóteles es la causa material. La causa material trata de explicar el origen de una cosa a través de su composición física, es decir, de su materia. Los presocráticos, especialmente los jonios, como tales de Mileto, pensaban que la realidad tenía una explicación material. Tales pensaba que todo estaba constituido de agua, por ejemplo. Aristóteles está de acuerdo con esto, sin embargo, piensa que esta causa no es suficiente para explicar la realidad. La causa material explica la composición de un objeto o de una cosa. Por ejemplo, una estatua puede estar hecha de madera o de mármol, pero necesariamente tiene que estar hecha de algún material. La madera sería la causa de una estatua, pero sólo en un nivel material, y habría que dar otras explicaciones para completar la explicación de este objeto en particular. Así pues, un segundo tipo de causa sería la causa formal. La causa formal sería aquel modelo intelectual o conceptual a partir del cual se refleja o se hace una cosa. Como vimos en su momento, Platón fue el gran defensor de la causa formal, pues decía que todas las cosas materiales no son sino una copia de las ideas que habitan en el mundo de las formas. Estas formas son para Platón la verdadera causa de toda la realidad. Así pues, un hombre o un perro no es sino una copia de la idea pura de hombre o la idea de perro. Siguiendo el ejemplo de la estatua que pone Aristóteles, la causa formal sería el plano o la idea que tiene en la cabeza el escultor, por ejemplo, a la hora de hacer su escultura. Por ejemplo, el escultor podría estar pensando en hacer tallado de un rostro humano o de un animal. Y esto que está en su imaginación o en su mente y que después es plasmado en la escultura es lo que sería llamado la causa formal. Veremos en otro vídeo que para Aristóteles las cosas sensibles están siempre constituidas de estas dos cosas, de materia y de forma. La materia es llamada en griego ile y la forma es llamada morfé. Por esta razón, a esta teoría se le conoce como ilemorfismo. La causa material y la causa formal nos presentan explicaciones de cómo es una cosa en este momento, pero no de dónde surgió ni cuál es su propósito. No nos habla ni de su pasado ni de su futuro, sino solamente de su presente. Para dar estas explicaciones adicionales, Aristóteles invoca dos tipos nuevos de causa. La tercera causa sería la causa eficiente. La causa eficiente se trata de un agente o de un motor que echa a andar o genera la cosa de la que estamos hablando. En el ejemplo de nuestra escultura de madera, pues se trataría del escultor o del tallador que está haciendo la escultura. Es necesario que exista un escultor que talle con sus propias manos y le dé forma a la materia para que exista una escultura. Así pues, ya tenemos tres elementos que explican esta misma cosa. La materia, que en el caso de la escultura sería la madera. La forma, que es la idea a partir del cual se hace la escultura. Y por último, una causa eficiente, que se trataría del trabajo propio del escultor al trabajar la madera. La causa eficiente fue mencionada por los presocráticos pluralistas. Empédocles decía que el amor y el odio, y Anaxágoras, que el entendimiento o el era lo que echaba a andar la realidad. Sin embargo, esta no es la última causa, dice Aristóteles. La última causa es la causa final. Y según Aristóteles, esta no había sido propuesta por nadie antes que él. La causa final se trata de la finalidad o del objetivo con el cual una cosa existe o fue generada. En el caso de la escultura, se trataría de la razón por la cual se esculpió. Quizás fue un encargo que se va a poner en algún templo o en alguna casa. Esa sería su causa final, su objetivo y el propósito con el cual fue hecho. Así pues, Aristóteles nos presenta una teoría de las cuatro causas. Material, formal, eficiente y final. La gran aportación de Aristóteles es presentar de manera ordenada estas causas y decir que la explicación de una cosa no se reduce solamente a una de sus causas, sino que puede tener distintas según lo que estemos preguntando. Si preguntamos de qué está hecha la escultura, diremos que es de madera. Si preguntamos qué representa, diremos que es la figura de un hombre, de un animal, de un niño. Si preguntamos quién la hizo, diremos que este es el célebre escultor. Y si preguntamos cuál es su propósito, diremos que es para adornar una casa, una iglesia o lo que sea. Así pues, Aristóteles está incorporando una dimensión lingüística a su teoría. Es decir, que podemos tener distintas respuestas según lo que estemos preguntando. Algo que hasta entonces ninguno de los antiguos griegos había logrado ver con tanta claridad. Podrás encontrar la exposición de las cuatro causas en el libro segundo de la física y en el libro primero de la metafísica de Aristóteles. También te puedes apoyar en el Aristóteles de Barnes, en la historia de la filosofía griega de Gautier, en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel y la introducción de Alejandro Vigo. Continuamos haciendo nuestro recorrido a través de la metafísica de Aristóteles y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el acto y la potencia. Recordemos en nuestro vídeo pasado que Aristóteles presenta cuatro tipos de causas. Lo que se nos presenta con esto es que no hay solamente un modo de hablar de la causa y lo mismo podemos decir respecto del ser. Quizá uno de los conceptos más importantes de toda la filosofía aristotélica es lo que se conoce como la polisemia del ser. Polisemia es aquello que tiene muchos significados o sentidos y así pues lo que Aristóteles nos está queriendo decir es que el ser se dice de muchos sentidos o de muchas maneras. Esta frase es absolutamente vital para comprender la filosofía de Aristóteles y cambió por completo la forma en que se entendía el pensamiento filosófico. Esto ya lo entendemos pues como vimos en el vídeo pasado la causa se puede decir de al menos cuatro modos y lo mismo podemos decir respecto del ser que se dice de muchas maneras. Esto era algo que los antiguos presocráticos no podían entender. Para Parménides por ejemplo el ser y el no ser solamente se dicen de una forma en sentido absoluto. Recordemos que Parménides decía que el ser solamente es y el no ser es aquello que no es. Sin embargo Aristóteles va a problematizar esto y comentará que el ser y el no ser se pueden decir de diversos sentidos. Uno de los sentidos en los que se puede hablar del ser y del no ser es respecto del cambio del movimiento o de la acción. Esto será resumido en Aristóteles a través de tres conceptos fundamentales. El acto, la potencia y la privación. Podemos hablar del acto o energueya como la cosa tal cual se nos presenta ya realizada. Decimos por ejemplo que un árbol es un árbol que ya está en acto pues ya está realizado. En cambio la potencia es hablar de aquella capacidad que tiene un objeto de cambiar. Como el ejemplo que poníamos el árbol es un árbol en acto pero puede ser un leño en potencia ya que si nosotros lo talamos podemos hacer madera con él. El mismo árbol está en acto y en potencia. Es árbol y no es leño pero puede llegar a ser un leño. Así pues estos conceptos nos ayudan a tener una comprensión más sofisticada de la realidad que lo que tenían los antiguos persocráticos. Así pues aquí tenemos dos conceptos fundamentales para comprender Aristóteles. El acto y la potencia. Sin embargo hay otro concepto que nos ayudaría a comprender mejor el cambio del movimiento que es la privación. La privación es la incapacidad total de ser o de cambiar. Y siguiendo el ejemplo del árbol podemos decir que lo podemos convertir en un leño pero el árbol tiene la total privación o la total incapacidad de convertirse repentinamente en mármol. De esta manera Aristóteles nos brinda nuevos conceptos para explicar lo que los presocráticos no pudieron ya que Parménides solamente entendía el ser en acto y el no ser como una privación sin tomar en cuenta que las cosas también pueden ser en potencia. Es decir tienen la capacidad de cambiar aunque todavía no sean aquello en lo que se van a convertir. Quizás sea bueno poner otro ejemplo para explicar esto mismo. Un niño es un niño en acto y al mismo tiempo es un adulto en potencia. En él habitan estos dos modos de ser al mismo tiempo. Por el hecho de ser niño está siendo niño pero también puede llegar a ser una persona adulta. Sin embargo este niño tiene la total incapacidad de convertirse repentinamente en un ser mitológico como en un unicornio. Y así diríamos que tiene la privación de ser un unicornio. Acto, potencia y privación son conceptos metafísicos que nos ayudan a explicar el cambio de una manera que los antiguos presocráticos nunca pudieron y que se relaciona con todo un sistema metafísico que Aristóteles va a construir. El acto y la potencia se relacionan por ejemplo con las causas. La causa material de la que hablábamos en el vídeo pasado se relaciona con la potencia como en el ejemplo del leño que poníamos. La madera tiene la capacidad de convertirse en una escultura. Es decir es una escultura en potencia. Por otro lado Aristóteles va a comparar la causa formal con el acto ya que cuando un escultor realiza la escultura sobre la madera lo que está haciendo en términos aristotélicos es actualizando su forma, dándole una forma para volverla una obra de arte. Acto y potencia son solamente un tipo de los modos de ser de los cuales habla Aristóteles. En los siguientes vídeos hablaremos de otros modos de ser que nos ayudarán a comprender la teoría metafísica de Aristóteles. Para el acto y la potencia puedes encontrarlo en el libro octavo y noveno de la metafísica de Aristóteles y te puedes apoyar en el Aristóteles de Barnes, en la historia de la filosofía Aristóteles de Mösterin, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Hoy vamos a ver uno de los conceptos más importantes no sólo de la filosofía aristotélica sino de toda la historia de la filosofía. En la Edad Media las distintas formas de interpretar este concepto aristotélico dio lugar a distintas filosofías y en la filosofía moderna y contemporánea todavía se discute si este concepto existe o si tiene alguna relevancia o significado. Se trata de la sustancia, uno de los conceptos más complejos y más sofisticados de Aristóteles, que aquí no pretendo exponer de forma exhaustiva sino mostrar de la forma más sencilla una guía para comprenderlo de la forma más simple y general posible. Este concepto busca resolver el problema más fundamental de toda la metafísica. ¿Qué hace que una cosa determinada sea esa cosa? ¿Qué es lo que constituye a cualquier entidad en el mundo como lo que es y no como algo distinto? Según la teoría de las cuatro causas podríamos decir que una cosa podría reducirse a su materia. Esto era lo que pensaban los antiguos presocráticos. Sin embargo Aristóteles cree que la materia no es constitutiva de lo que son las cosas. los componentes químicos, el carbono, el calcio que forman los huesos. Sin embargo esos componentes químicos no hacen que por sí solo esos materiales se vuelvan un hombre. Para Aristóteles la materia no significa lo mismo que la cosa. Entonces alguien podría decir que se trata de la forma. Quizás si tenemos la idea de un hombre entonces podríamos decir que tenemos al hombre mismo. Sin embargo yo podría imaginar en mi mente cualquier cantidad de hombres y no por eso voy a decir que he creado un hombre. Ni la materia ni la forma por sí sola generan ni son la cosa. Esto también lo podemos equiparar a lo que mencionábamos en nuestro vídeo anterior. Si relacionábamos a la materia con la potencia podríamos decir que cuando tenemos los materiales tenemos la capacidad de crear cualquier cosa que esos materiales nos permitan. Pero mientras no lo hagamos esos materiales se mantienen en potencia. Se necesita actualizar esa potencia y de esta manera podríamos tener efectivamente una cosa. No basta con tener un tronco para decir que tenemos una escultura sino hace falta tallarla, darle una forma. Esto es actualizar su potencia para que así tengamos una escultura. Así pues para Aristóteles los objetos materiales necesitan de estos dos elementos. De la materia y de la forma y de la potencia y del acto. Solo así podemos tener efectivamente una cosa material. Esta es la llamada teoría ilemorfista de Aristóteles porque combina la materia y la forma. Cuando efectivamente unimos estos dos elementos tenemos uno de los modos en los que Aristóteles presenta la sustancia. La sustancia viene del griego usia. El término sustancia nos viene de los latinos que así tradujeron usia. La etimología es substare que quiere decir lo que está por debajo. Sin embargo esta traducción al español ha sido un poco desafortunada porque nosotros solemos entender la sustancia relacionado con elementos químicos o con algo que ya es material. Y la sustancia no necesariamente se refiere a esto. Por esta razón ha habido gente que prefiere utilizar el término entidad en lugar de sustancia para hablar de la usia de Aristóteles. La sustancia es lo que permanece al cambio. También podemos entender la sustancia como la cosa en sí misma o lo que es la cosa. Tiene muchas definiciones. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Cuando estamos hablando de la sustancia de una cosa estamos hablando de lo que realmente es. Otra de las formas de entender la sustancia es como una definición. Para utilizar un ejemplo diremos que lo que hace que un martillo sea un martillo es su capacidad de martillar o de clavar. Mientras tengamos un instrumento que logre efectivamente realizar esta función diremos que tenemos un martillo. Y mientras el martillo logre martillar seguirá siendo un martillo. Para entender bien lo que es la sustancia conviene hablar de su complemento. Aristóteles emparenta la sustancia con otro concepto que son los accidentes. Los accidentes son cosas que se predican de la sustancia pero que no son necesarios para que la cosa sea lo que es. Si la sustancia del martillo es su capacidad de martillar los accidentes pueden ser cualquier otra cosa que se predique de la sustancia. Es decir de este martillo pero que no sean necesarios. Por ejemplo el martillo puede estar pintado de colores o puede estar hecho de distintos materiales. Sin embargo los colores o los materiales no afectan su capacidad de martillar. Diremos que estos son simplemente accidentes de la sustancia. Pongamos un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo puedo tener un barco y diremos que su sustancia es su capacidad de navegar sobre las aguas. Yo puedo pintar mi barco de color azul, amarillo, verde. Puedo cambiarle las velas y puedo cambiarle los accesorios si yo quiero. Todos estos son accidentes del barco. Ni los colores, ni las velas, ni los accesorios afectan la capacidad de navegar del barco. Si realizo estos cambios entonces estaré hablando de cambios accidentales. Cambiarle de color al barco simplemente es un accidente. No es algo necesario para su navegación. En cambio si un día yo decido prenderle fuego al barco y éste queda inutilizado entonces estaré afectando la sustancia misma de lo que es ese barco. Es decir estoy afectando lo que verdaderamente es. Esto es llamado por Aristóteles un cambio sustancial. El cambio sustancial afecta la condición misma de lo que es la cosa. Y el cambio accidental simplemente cambia una de sus propiedades que no son esenciales. Así pues la sustancia como hemos dicho es lo que resiste a todos los cambios accidentales. Pues la cosa sigue siendo lo mismo a pesar de que cambiemos sus accidentes. También se entiende como la entidad, es decir como lo que hace que la cosa sea lo que es. Y una de las diferencias más importantes entre Aristóteles y su maestro Platón se descubre examinando a las cosas mismas, observándolas y viendo cuál es su funcionamiento y qué es lo que las hace ser lo que son. Mientras que Platón pensaba que la esencia o la sustancia de las cosas se encontraba en el mundo de las formas. Por esta razón Rafael Sancio los retrata con actitudes distintas en su famosa escuela de Atenas. Aristóteles refiriéndose al mundo material y a las cosas que podemos observar. Y Platón al mundo que está más allá de nuestros sentidos. Pues bien, esta es una pequeña introducción del concepto de la sustancia. Este concepto va a aparecer en muchas ocasiones en nuestros siguientes vídeos. Así que tengan paciencia si la comprensión de este concepto no es total. Pero al menos ya tenemos una guía inicial para entender. El tema de la sustancia lo encontrarás en el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles. Te puedes ayudar de la historia de la filosofía griega de Gutrie, de la introducción de Alejandro Vigo y de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Heger. Le damos seguimiento a la metafísica de Aristóteles y en esta ocasión hablaremos de la esencia y de los modos en los que se puede hablar de la sustancia. Como vimos en nuestro vídeo anterior, la sustancia es un concepto complejo y que puede llegar a tener muchas definiciones. De hecho, esto es lo más importante de la comprensión aristotélica de la sustancia, que no se puede entender de una sola manera. Como ya lo hemos dicho, una de las propuestas más importantes de Aristóteles es que las cosas se pueden decir de muchas maneras. Y la sustancia es este concepto que nos permite entender qué son las cosas. Así pues, el día de hoy hablaremos de los modos en los que podemos entender la sustancia. Una de las maneras en las que podemos entender la sustancia es como esencia. Aristóteles, de hecho, no usó una palabra sino una frase para hablar de la esencia. Totienienai, que quiere decir lo que era el ser. Aunque esto se entiende mejor con otra formulación del propio Aristóteles. Toti esti, lo que es. La palabra nos viene del latín esentia, de ese que quiere decir ser. La esencia se suele entender como aquello que hace que una cosa sea lo que es. Aquello que hace que el árbol sea árbol, el perro sea perro o el ser humano sea un ser humano. Sin embargo, cometeríamos un error si entendemos que la sustancia sólo se puede comprender como esencia. Aristóteles piensa que la sustancia se puede entender de otras maneras. Por ejemplo, la sustancia también se puede entender como hipokeimenon, que quiere decir algo así como el sujeto que resiste a los cambios. Esto ya lo vimos en el video pasado. La sustancia sería aquello que resiste a los cambios accidentales. Poníamos el ejemplo de un barco que lo podemos pintar de colores y cambiar sus propiedades, pero mientras no hagamos del barco otra cosa como destruirlo o convertirlo en un automóvil, por ejemplo, diremos que el hipokeimenon es aquello que resiste a estos cambios, lo que hace que el barco siga siendo barco a pesar de los cambios que generemos en él. Otra forma de entender la sustancia es como jorismos, que quiere decir definición. La definición se entiende como una fórmula lingüística que nos ayuda a comprender y distinguir el significado propio de algún objeto o de alguna cosa. La definición está compuesta de dos partes, el género y la diferencia específica. El género agrupa a un conjunto de cosas que tienen la misma característica y la diferencia específica es aquello que distingue a la cosa de otras que pertenecen a su propio género. Por ejemplo, podríamos hablar del género de los canes, donde habitarían los lobos, las hienas y los perros, pero solamente el perro es un can doméstico y lo doméstico sería su diferencia específica. Así, un can doméstico es la definición de un perro. Y podemos poner otros ejemplos. El hombre es un animal racional, ya que es el único de los animales que piensa. La definición es una manera de hablar de la sustancia. Y una última que podríamos mencionar es el sinolon. El sinolon es la conjunción de la materia y de la forma, que juntos producen una sustancia. Sería el resultado de la teoría ilemorfista. La definición de sinolon solamente es útil para las sustancias sensibles. Veremos en otros vídeos que Aristóteles piensa que hay otro tipo de sustancias. Estas son solo cuatro definiciones que Aristóteles nos da de la sustancia, aunque existen otras maneras de comprenderla. Si la sustancia se puede decir de tantas maneras, entonces alguien podría pensar que la sustancia acabaría siendo todo y que se podría decir cualquier cosa de la sustancia. Pero Aristóteles no cree esto, pues esto convertiría a Aristóteles en un sofista. Los sofistas creían que podían defender cualquier posición y ellos serían capaces, por ejemplo, de hablar de la sustancia de cualquier manera. Podrían decir que es la materia, la forma, la esencia, la definición, etcétera. Sin embargo, Aristóteles defiende que la sustancia, aunque se puede decir de muchos modos, no se puede decir de todos los modos. Hay cosas que la sustancia definitivamente no es. La sustancia no es la potencia, por ejemplo. Tampoco sería el accidente o la simple materia, sino que hay formas muy particulares de hablar de lo que es la sustancia y, por lo tanto, de lo que son las cosas. Así pues, Aristóteles no cree que se pueda decir cualquier cosa de la sustancia, ni que la sustancia se pudiera predicar de todos los modos, a pesar de la opinión de los sofistas. Pero también se opone a la posición de los presocráticos y de Platón, mismos que creían que la sustancia sólo se podía comprender de una sola manera. Por ejemplo, los jonios creían que la sustancia, o que las cosas en sí mismas, sólo se podían entender como materia, como agua, aire o aperón. Pitágoras pensaba que se podía comprender como la cantidad, como los números. Sin embargo, éste es sólo una propiedad accidental y no es la sustancia misma. Parménides creía que se podía entender la sustancia como el ser absoluto, pero en nuestro vídeo del acto y la potencia hemos visto como Aristóteles refuta esto. Heráclito pensaba que se podía entender la sustancia o las cosas como un cambio o devenir. Sin embargo, esto es algo que le ocurre a las cosas y no es algo propio de las cosas mismas. Los atomistas creían que se podía entender como el ser separado, como los átomos, y los pluralistas como una diversidad de elementos que forman la materia. Platón pensaba que la sustancia se podía reducir a la forma. Sin embargo, hemos visto ya como Aristóteles reprueba esta posición. Lo que caracteriza a todas estas teorías es que pensaban que la cosa, o el ser, o la sustancia, solamente se podía entender de un solo modo, de un modo unívoco. Y la respuesta de Aristóteles es que la sustancia se puede entender de muchas maneras, aunque no de todas, como dirían los sofistas. Se trata de una posición completamente original en la historia de la filosofía y que revolucionaría por completo el pensamiento. El tema de la esencia lo puedes encontrar en relación al tema de la sustancia en el libro sexto y séptimo de la Metafísica de Aristóteles. Te puedes apoyar en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Llegamos a una de las partes cumbres del pensamiento metafísico clásico. Se trata de la concepción aristotélica del primer motor y de las esferas celestes. Como ya mencionamos en el vídeo de Metafísica, esta disciplina se puede entender de varias maneras. Una, como el estudio del ente y todo lo que le corresponde de suyo, y como la disciplina que se encarga de encontrar las causas más remotas. ¿Qué es lo que produce todos los cambios en el universo? ¿Por qué observamos a nuestro alrededor que las cosas pueden moverse, pueden cambiarse, los seres vivos pueden generarse y morir? ¿Cuál es la fuente de todos estos cambios? Aristóteles va a introducir tres tipos distintos de sustancia para tratar de explicar la generación, el cambio y el movimiento que observamos en la naturaleza. La primera sustancia de la que hablaremos es la sustancia material, misma a la que ya nos hemos referido en vídeos anteriores. Observamos que las cosas a nuestro alrededor están hechas de materia y de forma, que están sujetos a la generación y a la corrupción, al acto y a la potencia. Todo lo que observamos a nuestro alrededor es sujeto de cambiarse, de ser destruido y algunas cosas de ser generadas. Para Aristóteles, todas las cosas que observamos en nuestra realidad más próxima habitan en lo que él llama el mundo sublunar, es decir, el mundo debajo de la luna. Y en este mundo sublunar encontramos todas las cosas materiales que están sujetas al cambio. Para Aristóteles, estas cosas están formadas de los cuatro elementos clásicos que ya habían sido propuestas por los presocráticos y reunidas por Empédocles. Agua, tierra, fuego y aire. Elementos que tienen un comportamiento particular y que están sujetos a las leyes de los cambios y de los movimientos. Para resumir, la materia corruptible se ubica en el mundo sublunar, está conformada a partir de los cuatro elementos y está sujeta a los cambios, se genera y se corrompe. Aristóteles descubre que todo lo que es generado ha sido generado por otra cosa. Los animales siempre tienen progenitores y estos a su vez tienen progenitores y estos otros progenitores y así sucesivamente. Igualmente, podemos decir que toda cosa que existe en acto fue en algún momento una potencia y esta potencia solamente pudo haber sido actualizada por otro acto. Así pues, tenemos dos vías, el de la generación o el movimiento y el del acto y la potencia, que nos remiten a una cadena, una cadena que se remonta al pasado y que debe tener algún origen, algo que haya echado a andar estas cosas de forma inicial. Una primera explicación del movimiento y de la generación la encontramos en otra región del universo o del cosmos, que Aristóteles llama el mundo supralunar. Como lo indica su nombre, el mundo supralunar es lo que está más allá de la luna, es decir, son los planetas y las estrellas, que para la astronomía clásica estaban fijados o empotrados en las llamadas esferas celestes. Estas esferas celestes estaban hechas de un material distinto al de los elementos, conocido como éter, que después los medievales llamaron la quinta esencia. El éter es un nuevo elemento que es material pero que no se corrompe, es eterno y no está sujeto a las mismas leyes de los cambios de las cosas materiales del mundo sublunar. Aristóteles se da cuenta que a diferencia de las cosas que vemos aquí en la tierra, los astros se mueven de forma eterna y parecen no cambiar, tienen movimientos fijos y predictibles, nada los detiene y esto le hace pensar que tienen un comportamiento distinto al de las cosas que observamos alrededor de nosotros, no parecen corromperse. Y esto le hace pensar a Aristóteles que son de una naturaleza más perfecta. Al moverse de forma eterna no están condicionadas por las mismas leyes del mundo físico. E incluso Aristóteles llega a especular que estos astros y estas esferas celestes son de hecho la causa eficiente que promueve el cambio y el movimiento en nuestro mundo material. Esto nos puede parecer un poco extraño e incluso místico. Sin embargo Aristóteles da una explicación científica bastante razonable. Hoy en día sabemos que buena parte de la energía que produce los cambios y la vida en la tierra proviene efectivamente de uno de estos astros, del sol. Es la energía solar la que promueve los cambios climatológicos, el viento, las corrientes marítimas y por supuesto hace posible la vida en la tierra, gracias a los procesos químicos y fotosintéticos que produce las plantas y los animales microscópicos, que son la fuente de vida de todo el planeta. Así pues Aristóteles tenía algo de razón aquí. En efecto, los astros, en específico el sol, es lo que promueve el cambio y el movimiento a través de la energía solar en nuestro mundo. Sin embargo Aristóteles no tenía a la mano todas estas herramientas científicas que nosotros conocemos y él llegó a estas ideas a través de la pura especulación filosófica con muy poca observación científica constatable a comparación de lo que tenemos hoy en día. Aunque Aristóteles no llegó de la misma manera a lo que sabemos hoy en día, es bastante razonable. Ahora bien, los astros que se mueven de forma perpetua en los cielos transcriben para Aristóteles un movimiento circular, que para los antiguos griegos era el más perfecto. A través de estas traslaciones transferían su movimiento al mundo sublunar y permitían el cambio en todas las cosas físicas y corruptibles. Para resumir, los astros estarían constituidos de una materia incorruptible, habitan el mundo supralunar, están configurados del éter, la quinta esencia o el quinto elemento y son la causa eficiente de los cambios y el movimiento de todo lo que observamos a nuestro alrededor. No obstante, uno podría hacerse la pregunta ¿qué es lo que ocasiona el movimiento de estos astros? ¿cómo es que pueden moverse de forma permanente y perpetua? En este punto, Aristóteles debe recurrir a un tercer tipo de sustancia. Este tercer tipo de sustancia es conocido como primer motor o motor inmóvil. El motor inmóvil será aquella entidad que mueva sin ser movido. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos hace un momento que todas las cosas que observamos son movidas por otra cosa. Los animales tienen sus progenitores y estos a su vez otros progenitores y así sucesivamente. Pues bien, si no queremos que la cadena se vuelva infinita y que no tenga sentido, tendría que haber un primer agente que lograra mover las cosas y, a su vez, esta entidad no debería ser movida por ninguna otra cosa, para que así pudiera echar a andar los movimientos de toda la realidad. El primer motor movería sin ser movido y también sería un acto puro, sin ninguna potencia, que llegaría a mover todas las cosas sin tener que necesitar de otra cosa anterior que la mueva. Esta entidad debería ser entonces eterna, pues siempre debería estar echando en movimiento todas las cosas. No tendría potencia, tampoco tendría materia y no se ubicaría en un lugar particular del espacio ni del tiempo, pues no tiene ni extensión ni magnitud. Ahora bien, al no ser material, no podría generar un movimiento de forma eficiente como lo hacen los astros con el mundo sublunar. Su motivación sería de otra naturaleza. Movería las cosas como causa final, es decir, como una motivación o como un fin específico al cual todas las cosas se ven atraídas y aspiran a imitarlo. Así pues, la naturaleza de esta entidad no puede ser sensible ni material. Tendría que ser de otra especie, de la especie más pura y perfecta que conocían los antiguos griegos. Esta entidad sería, de hecho, intelectual. Se trataría de un pensamiento que se está pensando a sí mismo y que todo trata de imitarlo y de llegar a él. Aristóteles habla del pensamiento porque considera que esta es la actividad más pura a la que se puede llegar. Esto lo veremos con más detenimiento cuando hablemos de su ética y también de su tratado del alma. Pero por el momento basta decir que para Aristóteles el pensamiento es lo más puro y lo más perfecto. Y por esta razón el primer motor debe estar constituido principalmente de pensamiento. El primer motor entonces sería la sustancia por excelencia, la causa del movimiento de todas las cosas, ya que todo se mueve como una aspiración por él. La metáfora que utiliza Aristóteles es que el primer motor mueve a las cosas como el amado mueve al amante, que está todo el tiempo buscándolo. Debemos decir que Aristóteles utiliza la palabra Dios, Zeus en griego, para referirse a este primer motor. Sin embargo, es muy importante que no confundamos el Dios cristiano ni el Dios de la religión con el Dios propuesto de Aristóteles. Este Dios propuesto por Aristóteles es un Dios filosófico que intenta explicar el movimiento de las cosas, que no tiene una personalidad y no se interesa particularmente por los otros seres, sino que solamente está pensando en sí mismo. Y todas las cosas, por imitación y por buscarlo, le siguen y son movidas por él. Se trata entonces de un recurso filosófico y muy ajeno al Dios que conocemos en las religiones monoteístas. Otra cosa importante que habría que decir es que este Dios no es un Dios creador tampoco. Para Aristóteles, tanto el primer motor como los astros y las esferas celestes existen desde toda la eternidad. Para los antiguos griegos no había un concepto de creación de un momento inicial donde comenzaran a existir las cosas, sino que todo se mantenía de forma perpetua y eterna. Así que no debemos atribuirle características del Dios cristiano al Dios de Aristóteles. Serán los medievales más tarde, y de forma notable Tomás de Aquino, quienes sí realicen la síntesis entre el Dios filosófico de Aristóteles y el Dios cristiano. Pero si nosotros queremos ser disciplinados intelectualmente, debemos entender al Dios de Aristóteles estrictamente como él trató de exponerlo. A primera vista, la teoría del primer motor puede parecernos demasiado extraña, incluso mística. Pero veremos en el siguiente vídeo y a lo largo de nuestro recorrido de la historia de la filosofía, que esta propuesta de Aristóteles puede leerse de muchas maneras. Y ya estemos de acuerdo o no con su propuesta, se debe reconocer el alcance cultural y científico que tuvo el primer motor en toda la historia. Somos testigos en este momento de una teoría filosófica que está combinando la astronomía, la cosmología, la ética, la psicología, la metafísica y la lógica para presentar una propuesta coherente del origen del movimiento y del cambio en todo el universo. De hecho, la teoría aristotélica va a ser combinada con las propuestas de los astrónomos griegos, Eudoxo y Ptolomeo. Y van a formar el modelo geocéntrico, que va a ser el modelo astronómico que tendrá vigencia durante toda la Edad Media y hasta el principio del Renacimiento. Es decir, una vigencia de más de mil años. Por lo cual, a pesar de que muchas de las propuestas de Aristóteles ya no se sostienen hoy en día, él llegó a comprensiones muy profundas sobre la realidad e incluso, a través de pensadores contemporáneos y modernos como Hegel, algunas de sus nociones van a ser rescatadas. Particularmente, la idea del primer motor va a ser reinterpretada por Hegel desde una visión idealista, que sigue siendo muy poderosa hasta el día de hoy. El tema del primer motor lo puedes encontrar en el libro séptimo y octavo de la física de Aristóteles y en el libro duodécimo de la metafísica. Te puedes apoyar en Aristóteles y Eliseo de Brun, en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. A lo largo de la historia de la filosofía, el primer motor de Aristóteles ha tenido muchas interpretaciones e incluso hasta nuestro tiempo resulta motivo de controversia a partir de las diferentes lecturas que se pueden dar del mismo. La historia de la filosofía y la teoría aristotélica parece que van de la mano, pues según se van dando distintas lecturas de este mismo problema, obtenemos distintos periodos y etapas en la historia de la filosofía. La obra de Aristóteles tuvo una repercusión a lo largo de toda la antigüedad, ya que la escuela peripatética o escuela aristotélica se encargó de difundir su pensamiento y de conservarlo a través de los siglos. Sin embargo, con la caída del imperio romano occidental, los textos de Aristóteles se perdieron en Europa y sólo fueron conservados en la capital del imperio bizantino, Constantinopla, y más tarde por los árabes. Si no fuera precisamente por los árabes, no se habría conservado la obra de Aristóteles hasta nuestro tiempo. Fueron ellos quienes lo tradujeron y lo comentaron. Es de especial importancia el pensador Averroes, quien fue el más célebre comentarista árabe y una de las inspiraciones más importantes para que Aristóteles fuera retomado en la Edad Media. La obra de Aristóteles, hasta el siglo XII, fue bastante desconocida en Europa Occidental. Se le consideraba un autor menor que sólo se dedicaba a los tratados de lógica y no se tenía mayor noticia de él. Por esta razón, la primera etapa de la Edad Media, conocida como Alta Edad Media, fue primordialmente platónica en su comprensión filosófica de la realidad. Sin embargo, en el siglo XII y con la llegada de la Cuarta Cruzada, los europeos occidentales tuvieron contacto con Constantinopla y con el Medio Oriente, y allí se pudieron nacer de algunos textos y traducciones de Aristóteles, que a su vez fueron traducidos a latín por el célebre traductor Guillermo de Moerbeque. Fue en esta época que Aristóteles fue reincorporado a la tradición occidental europea y que pudo llegar a ser comentado por los más célebres teólogos y doctores de la iglesia de aquel tiempo, siendo Tomás de Aquino el más célebre entre todos ellos. La lectura medieval que se hace de Aristóteles sintetiza el pensamiento de la metafísica con el pensamiento cristiano. Aristóteles había propuesto un primer motor que echaba a andar la realidad y que debía ser comprendido como un dios filosófico. Sin embargo, Tomás de Aquino y otros comentaristas lo que hacen es identificar a este dios aristotélico que no tenía, por ejemplo, el concepto de la creación, ni era un dios personal, ni tenía nada que ver con la tradición monoteísta, con el pensamiento cristiano. Así pues, en esta época se identifica el primer motor con el dios cristiano y las tres figuras de la Santísima Trinidad, como si se trataran de la misma entidad. Particularmente importante para esta síntesis era la idea de Aristóteles de un ser que no solo era inmóvil y eterno, sino que también era un acto puro. Se trataba de un ser autosuficiente que generaba a través de un acto de intelección, de una creación intelectual. Se trata del concepto del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Energéya, que suele ser traducida como acto o trabajo, es el trabajo del pensamiento lo que generaría la realidad para los medievales y sería equiparado con la concepción de la creación, que comienza en un momento particular según el libro del Génesis, una noción que era del todo desconocida para los antiguos griegos. En su momento, esta incorporación del aristotelismo al cristianismo fue de hecho polémica y algunas de las tesis de Tomás de Aquino fueron censuradas. Sin embargo, con el paso de los años y de los siglos, fueron cada vez más aceptadas. Debido a su capacidad explicativa, la iglesia reconoció su valor, hasta que el tomismo fue reconocida como la filosofía oficial de la iglesia católica. Precisamente por esto, los renacentistas y los modernos se opusieron con bastante fuerza al pensamiento aristotélico, ya que lo asociaban con el pensamiento cristiano, aunque esto, como hemos visto, fue de hecho un trabajo muy posterior a su obra. No obstante, la modernidad temprana va a distanciarse de la filosofía aristotélica por su asociación al cristianismo. No solo se criticaba su teoría metafísica del primer motor, sino también su pensamiento cosmológico, que defendía el geocentrismo, y su pensamiento físico o su filosofía de la naturaleza, que contradecía la observación empírica de muchos hechos. Por ejemplo, Galileo Galilei, al observar los planetas y las lunas con un telescopio, observó que estaban hechos de materiales comunes, de rocas y piedras, y que por tanto no deberían de estar constituidos de una sustancia supralunar como lo era el éter aristotélico. De esta manera, buena parte de la obra aristotélica cayó en desuso y en descrédito por la comunidad científica y filosófica, asociándose con algo medieval y supersticioso, anticuado, artificial, y que no contemplaba los nuevos métodos de observación científica, ya que el aristotelismo y toda la filosofía clásica se basaba en la libre especulación de ideas y no en la observación directa de los fenómenos como lo hace la ciencia contemporánea. A pesar de esto, filósofos en el siglo XIX y XX rescatan el pensamiento aristotélico, tratando de leerlo sin la carga cristiana y teológica que se le había dado en la Edad Media. Notablemente, para Hegel, Aristóteles es uno de los pensadores más grandes de toda la historia, y precisamente este punto del primer motor resulta una de las cumbres de todo el pensamiento para el pensador alemán. Dirá Hegel en sus lecciones de Historia de la Filosofía que la teoría del primer motor no es otra cosa sino el mismo descubrimiento al que habían llegado los modernos. El hecho de reconocer el fundamento de la realidad como actividad pura del pensamiento, pero que no necesariamente se tendría que comprender en una divinidad exterior. El pensamiento de los seres humanos, de cada uno de nosotros, sería para el idealismo de la filosofía alemana la sustancia última y el fundamento de la realidad, ya que es precisamente el pensamiento una actividad que permite la comprensión de todas las cosas. En este sentido, la actividad del pensar permite el conocer y permite que haya un mundo en lo absoluto, un mundo para nosotros, los seres humanos. Con esto, pareciera que Hegel está contradiciendo la teoría medieval. Sin embargo, lo único que hace Hegel es declarar que la religión, como la comprendían los medievales, por ejemplo, y la filosofía dicen en realidad la misma cosa, solo que lo hacen a través de dos formas distintas. La religión utiliza metáforas y narraciones, símbolos, para explicar realidades que pueden ser mucho más complejas y que la gente común no siempre tiene acceso y puede comprender. La filosofía, en cambio, utiliza conceptos y demostraciones y puede prescindir de las narraciones, que tienen que abogar siempre a la fe, para poder mostrar la misma verdad. Esta verdad que se dice en religión y en filosofía es que el fundamento último de la realidad es un pensamiento, una actividad pura. Pero mientras que la religión lo ubica como algo exterior, como un dios, la filosofía idealista de Hegel coloca este pensamiento como la actividad pura que cada uno de nosotros tenemos en el acto de pensar y de conocer. Es de tal importancia la teoría aristotélica del pensamiento puro como actividad que Hegel coloca un pasaje del libro 12 de la Metafísica al final de lo que sería el resumen de su sistema filosófico, la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Si Hegel tenía un gran respeto por esta teoría aristotélica, es porque él consideraba que allí se encontraba el punto de vista más importante de toda la filosofía, que es presentar la actividad pura del pensamiento como el fundamento último de la realidad. Claro que para comprender esto, no sólo Hegel, sino también la filosofía debía esperar bastantes años, pues los griegos no tenían todavía desarrollada una teoría del sujeto y de la subjetividad como la que tenía Hegel. Sin embargo, a pesar de que Aristóteles todavía no tenía las herramientas para expresar lo que podría expresar Hegel muchos siglos después, sí llegó a intuir una verdad fundamental que para Hegel seguía siendo cierta en su tiempo. Tendremos que esperar un poco más de tiempo y de historia para que estos contenidos se desarrollen y queden más claros en la filosofía hegeliana. Les pido que continúen viendo los vídeos para que ustedes vean cómo Hegel concatena el pensamiento aristotélico con toda la historia de la filosofía hasta llegar a él. Sobre el tema de las recepciones históricas del primer motor, te puedes apoyar en el problema del ser en Aristóteles de Piero Bank, aunque es un texto avanzado, en el Aristóteles de Barnes, en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en Aristóteles bases para la historia de su desarrollo intelectual de Hegel y también para quien esté un poquito más avanzado en para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI de Teresa Oñate. La física va a utilizar los mismos métodos que la metafísica. Sin embargo, se va a ocupar del objeto sensible, que también podemos llamar el objeto natural. La física se va a ocupar de todos los objetos sujetos al cambio, al movimiento y que están constituidos por materia y forma. El método que utiliza Aristóteles para desarrollar su física no debe confundirse con la física contemporánea. La física de Aristóteles utiliza la libre especulación y la lógica para conformar sus conceptos, mientras que la física moderna utiliza la observación, la experimentación y el método científico. La física moderna se trata de una disciplina de las ciencias empíricas o experimentales. Y la física de Aristóteles es una deducción filosófica de los conceptos y por esta razón está atada a su teoría de la metafísica. Así pues, no sería del todo equivocado considerar la física de Aristóteles como una metafísica de lo sensible o también como si se tratara de una filosofía de la naturaleza. El libro de la física es la obra más célebre donde se dedica esta disciplina. Pero no es la única. Aristóteles tiene muchos otros libros físicos. Algunos ejemplos son sobre el cielo, la generación y la corrupción, la meteorología y sus pequeños tratados naturales, donde encontramos tratados sobre la sensibilidad, sobre el sueño, la vigilia, la memoria, la vejez, etc. Un caso notable de los trabajos físicos de Aristóteles son sus tratados sobre los animales, donde aborda de forma extensa sobre temas de taxonomía, comportamiento animal, entre muchas otras cosas. Tal grado ha sido la importancia de Aristóteles en esta rama que se le ha considerado incluso el padre de la biología. Así pues, el tema de la naturaleza y en específico el tema de la vida fue uno de los temas que más preocupó Aristóteles. Su teoría tuvo una enorme repercusión en Occidente, a tal grado que fue considerada la ciencia oficial durante muchos siglos. Quizás una de las polémicas más importantes en torno a la teoría aristotélica de la naturaleza es sobre su explicación de los fenómenos y las causas naturales. Existen dos corrientes que intentan explicar las causas naturales. Por un lado, el mecanicismo, originalmente defendido por los atomistas, y por otro lado, la explicación teleológica, defendida por Aristóteles. El mecanicismo es una corriente que postula que la causa de todas las cosas naturales está determinado por la necesidad exterior y por la casualidad. El nombre mecanicismo es una analogía que implica que así como en el mecanismo de un reloj todo ya está determinado por causas exteriores, así también funciona la naturaleza. Los atomistas fueron los primeros mecanicistas, pero es una postura que Aristóteles va a criticar. En contra del mecanicismo, Aristóteles postula la propuesta teleológica. La teleología propone que la causa de todas las cosas está determinada por fines. Según la teleología hay una finalidad detrás de todas las cosas que acontecen en la naturaleza. Esta teleología aristotélica sirvió muy bien para los propósitos pedagógicos y evangélicos del cristianismo en la Edad Media, pues lo que encontramos sobre todo en la Edad Media es una teleología exterior, es decir, existiría una inteligencia que ordena toda la realidad y todas las cosas para conducirlas a un cierto fin determinado. Esta inteligencia sería por supuesto Dios y esta postura estaría soportada por el pensamiento aristotélico. Lo que hacen los medievales es introducir su concepción religiosa a la filosofía aristotélica. Será con la llegada de la modernidad que los nuevos científicos criticarán tanto la postura de Aristóteles como el pensamiento religioso. Los científicos de la modernidad observan que hay muchas explicaciones de la naturaleza que no necesitan apelar a fines. No se necesita invocar a ningún Dios para explicar la caída de la lluvia o las estaciones o la configuración de los animales, sino que todo puede explicarse a través de un mecanicismo. Esto es a partir de determinaciones materialistas. A tal grado llega el furor por el mecanicismo que los filósofos racionalistas, especialmente Spinoza, van a postular que todo ya está determinado en la naturaleza y propone un mecanicismo rígido. La ciencia contemporánea tiene mucho de mecanicista y opina que no necesitamos apelar a fines o a la teoría teleológica de Aristóteles para explicar las causas de la naturaleza, sino que sólo basta con examinar las condiciones materiales para explicar los diferentes fenómenos. Es por esta razón que la teoría de Aristóteles ha caído en bastante descrédito entre el pensamiento contemporáneo, ya que se piensa que no hace falta apelar a fines para explicar los fenómenos naturales. No obstante, Hegel acude a la ayuda de Aristóteles y es que su interpretación va a ser distinta a la de los medievales. Para Hegel, la teleología exterior, que apela a una divinidad o inteligencia externa, resulta ridícula al punto de mofarse. Esta teleología propondría que una inteligencia exterior creó los árboles de corcho para que nosotros pudiéramos tapar nuestras botellas de vino. Esto le parece ridículo a Hegel. Sin embargo, lo que no entendió la época medieval, pero tampoco entendieron los científicos modernos, es la profundidad del concepto aristotélico de teleología. Y Hegel apela a una nueva comprensión de este concepto. No a una teleología exterior, sino una teleología interior, y que solamente aplica a los seres vivos. Aristóteles mismo reconoce la importancia de la necesidad y de la causalidad en los fenómenos naturales. Efectivamente, habría un mecanicismo que sería el soporte y la condición para que se dieran todas las cosas. Dice Hegel que, por ejemplo, los componentes químicos se comportan de forma mecanicista. Hay ciertas reacciones que siempre van a generar los mismos resultados. Sin embargo, cuando se trata del fenómeno específico de lo vivo, se puede hablar de una teleología no exterior, sino interior. No se trataría de una inteligencia o de un dios que estuviera dirigiendo los movimientos de cada uno de los seres vivos, sino que los seres vivos, dice Hegel, ya contendrían su propio fin en sí mismo. Es decir, cada ser vivo busca su propia sobrevivencia y perpetuarse. Hegel identifica que este concepto ya estaba presente en Aristóteles. Se trata del concepto de entelequia. Una entelequia sería una entidad que contiene su fin en sí mismo dentro de sí. Así pues, cada ser vivo lo que busca es sobrevivir y mantenerse con vida. Cada ser vivo es su propio fin en sí mismo. Es un debate contemporáneo y que está todavía a puertas abiertas, estas comprensiones de una teleología intrínseca dentro de la biología natural. Lo que aporta la teleología intrínseca que Hegel observa en Aristóteles es una explicación conceptual de la vida que apela a sí misma y que, por un lado, no rechaza el mecanicismo de la ciencia empírica, pero que tampoco tiene que apelar a una divinidad exterior para funcionar. Se trata de una comprensión bastante sofisticada de la teleología aristotélica y que pocos han llegado a comprender. Ya sea propios o extraños, mecanicistas o teleológicos, se han quedado en las puertas de lo que podría ser una comprensión mucho más rica de la posición filosófica de Aristóteles y que podría brindarnos elementos para comprender mejor nuestra ciencia contemporánea. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo que consultes el segundo tomo de las lecciones de Historia de la Filosofía, en la parte de la física de Aristóteles, donde Hegel habla al respecto. Para entender el objetivo general de la ciencia de la física, puedes consultar el libro primero del libro de la física de Aristóteles. Y si quieres saber sobre la finalidad, puedes consultar el libro segundo. Te puedes apoyar en las razones de Aristóteles de Berti, en el Aristóteles de Mosterín, en la introducción de Alejandro Vigo, y en las lecciones sobre la Historia de la Filosofía de Hegel. Continuamos con nuestra exposición de la física de Aristóteles, y en esta ocasión mostraremos su concepto del tiempo. Esta idea es muy importante para la filosofía, y grandes pensadores como San Agustín, Kierkegaard o Heidegger, la incorporaron como un concepto fundamental dentro de su propio pensamiento. Aristóteles se pregunta sobre el tiempo, particularmente sobre su definición y en qué consiste. El tiempo es un concepto extraño y confuso. Por una parte parece que no existe, ya que una parte del tiempo, el pasado, ya pasó, y por tanto ya no es. Otra parte del tiempo, el futuro, todavía no ha pasado, y por lo tanto todavía no es. Así pues, las dos partes del tiempo, pasado y futuro, para nosotros no existen, y por lo tanto el tiempo parece no existir. Habría una tercera respuesta, el presente o el ahora. Sin embargo, el presente o el ahora es un instante en el tiempo. Así como una fotografía es estática y no nos muestra el movimiento, el ahora tampoco nos facilita las cosas, y parece que no hay tiempo en un instante congelado, como sucede en las fotografías. El ahora no podría ser una duración, pues este ahora tendría un pasado y un futuro. Así dejaría de ser un instante en el tiempo, y no resuelve en absoluto el problema. Así Aristóteles debe admitir que el ahora es un punto arbitrario que elegimos en el tiempo. Lo que hace el ahora es dividir el antes y el después, pero este ahora no tiene ninguna duración. Así pues, decimos que el ahora, de alguna manera, es igual a todos los ahora. Todos son instantes arbitrarios de tiempo, pero de otra manera, cada ahora es distinto a los demás, pues todos reflejan condiciones distintas del mundo. El ahora sería un punto arbitrario en un segmento de tiempo. Divide el antes y el después, y podemos tomar cualquier instante como una hora, y dividir el tiempo de forma infinita si así lo queremos. Sin embargo, esta división infinita del tiempo no divide la realidad, no divide a las cosas, sino solamente lo que hace es dividir los segmentos que nosotros hemos colocado arbitrariamente. De forma similar a las matemáticas, nosotros podemos dividir un segmento de forma infinita. De forma matemática, podemos dividir un pastel si queremos, tantas veces como nosotros queramos. Sin embargo, esta división del pastel no hace infinito al pastel. Y así Aristóteles distingue que una cosa es la división infinita de los segmentos y otra cosa es la división de la extensión de las cosas, que de hecho es finita. Esta comprensión resuelve las célebres paradojas de Zenón el Eleata, de quien ya hemos hablado en otra ocasión. Así pues, ya hemos hablado del pasado, de la hora y del futuro. Y sin embargo, ninguna de estas cosas por sí mismas nos dicen lo que es el tiempo. Parece ser que el tiempo no es el pasado, tampoco es solamente la hora ni el futuro. Entonces, ¿qué respuesta nos da Aristóteles? Para él, el tiempo es una medida. Se trata de la magnitud con la que medimos el movimiento. El tiempo lleva registro del movimiento de las cosas, pero no es el movimiento en sí mismo, sino que el tiempo es aquello con lo que medimos los cambios. Así pues, debemos entender el tiempo como una medida del movimiento según el antes y el después. El tiempo se trata de una magnitud con la que medimos el movimiento, así como utilizamos los kilogramos, por ejemplo, para medir el peso. Los conceptos de tiempo y movimiento están mutuamente implicados, pues con el tiempo se mide al movimiento y el movimiento es lo que es medido por el tiempo. Así pues, Aristóteles muestra que el tiempo es una medida. Sin embargo, esta medida es realizada por algo o por alguien. Lo que efectúa esta medida del tiempo es el alma, que nosotros debemos entender de forma similar a nuestro concepto de conciencia, una mente activa, y no tanto como la concepción teológica de alma. Cuando nosotros estamos despiertos, nuestra mente está llevando registro de los cambios y puede decir lo que ha pasado antes y lo que pasó después. Así pues, para Aristóteles, el alma, o la mente, como nosotros la llamamos en nuestro tiempo, es lo que efectúa la medición del tiempo, lo que lleva el registro de los cambios. Para Aristóteles, el alma es una condición indispensable para que existe el tiempo, pues si no hubiera algo o alguien que llevara registro efectivo de los cambios, no tendría sentido hablar de movimiento ni de cambio. Podemos así preguntarnos, si no existiera algo o alguien que midiera, ¿existiría la medida? O en otras palabras, si no hubiera conciencia, si no hubiera mente o alma, ¿existiría el tiempo? Para Aristóteles, la respuesta es no. Si no existieran los seres humanos o ninguna conciencia en el universo, seguramente que las cosas seguirían moviéndose, los asteroides y los planetas seguirían chocando entre sí. Pero no habría nadie que tomara la medida, no habría alguien que midiera el antes y el después. Y por lo tanto, para Aristóteles, el tiempo no tiene sentido ni significado si no hay un alma que lleve el registro de los cambios. Así pues, en nuestros videos anteriores, hemos mostrado cómo la metafísica se conecta con la física. Y en este caso, la física se va a conectar, por medio de este concepto del alma y del tiempo, con una nueva rama o disciplina, la psicología aristotélica, que no debe de confundirse con la psicología contemporánea. En nuestros siguientes videos, examinaremos el tratado del alma de Aristóteles. El tema del tiempo lo puedes encontrar en el libro tercero y cuarto de la física de Aristóteles. Te puedes apoyar en el Aristóteles de Mosterín, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. El día de hoy hablaremos del tratado del alma de Aristóteles. Allí, el filósofo elabora sobre este concepto y se pregunta en qué consiste esto que llamamos alma. Para empezar debemos hacer un señalamiento muy importante. Para Aristóteles, el alma no es el concepto que se tiene en la religión o en la teología. No se trata de una conciencia moral ni aquello que es llamado por Dios cuando llega el momento de la muerte, sino que Aristóteles examina este concepto de una forma muy biológica, al grado que hay quienes han llamado el tratado del alma más bien una biopsicología, es decir, la comprensión de lo que anima al ser vivo de una forma filosófica y muy biológica. Así pues, para Aristóteles, el alma es más bien la función de la vida. El alma es la finalidad del organismo. Lo que hace que un organismo esté vivo es que se comporte de una forma determinada y esta forma está determinada por su alma. Como distintos organismos tienen distintas actividades y funciones, Aristóteles especula que entonces debe de haber varios tipos de alma. El alma más básica sería el alma vegetativa, la que tendrían las plantas. El alma vegetativa simplemente se contenta con realizar las funciones más básicas, la nutrición y la reproducción. Se necesita de un alma más sofisticada para que pueda haber nuevas funciones. El alma sensitiva puede hacer todo lo que puede hacer el alma vegetativa. Se puede nutrir y se puede reproducir, pero también posee la percepción a través de los sentidos y la locomoción, es decir, se puede mover. El alma sensitiva sería propia de los animales. En un tercer momento tendríamos el alma intelectiva o el alma racional. Esta sería solamente de los seres humanos y corresponde a la capacidad de pensar, de hacer conceptos y de entender la realidad que nos rodea. El alma intelectiva puede hacer lo que hace el alma sensitiva y el alma vegetativa. También se puede nutrir, reproducir, moverse y tener percepciones. Observamos que las almas más sofisticadas pueden realizar las funciones de las almas más elementales, pero no viceversa, siendo el alma racional la más completa de todas. El alma racional tiene la cualidad más sofisticada de todas, que es la capacidad de la percepción y de pensar. Aristóteles divide en dos tipos de funciones esta alma racional, en el intelecto paciente y en el intelecto agente. El intelecto paciente y el intelecto agente funcionan de una forma similar a la potencia y al acto, algo de lo que ya hemos hablado en otros videos. Se dice que el intelecto paciente está en potencia porque puede llegar a hacer todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Así como un pedazo de madera puede convertirse en muchas formas, el intelecto paciente puede llegar a comprender una pluralidad de cosas. De alguna manera, cuando nosotros pensamos sobre un objeto, decimos metafóricamente que lo tenemos en la cabeza. Nuestro intelecto paciente puede llegar a ser la planta, si pensamos la planta, la mesa, un perro, un caballo o lo que sea que tengamos en mente. Por eso se dice que el intelecto, según Aristóteles, puede llegar a hacer todas las cosas, pues todo está sujeto de hacer conocido por este intelecto paciente. Sin embargo, este intelecto paciente, como lo dice su nombre, está en potencia. Depende de que nosotros, a través de nuestros sentidos, lleguemos a ponerlo en contacto con las cosas. Esto de una forma pasiva. Sin embargo, para Aristóteles, que el intelecto sea paciente o esté en potencia no es suficiente. Se necesita, además, otra facultad del intelecto, el llamado intelecto agente. Este intelecto agente está en acto. Esto quiere decir que ya está realizado, pero está realizado en sí mismo. Es decir, no depende de nada ni de nadie para estar activado. El hecho de que el intelecto esté en acto es lo que previene al intelecto en potencia de convertirse en otra cosa. Antes que conocer las cosas, el alma es primero alma. Aristóteles utiliza una metáfora y dice que el intelecto agente es como la luz que ilumina a través de las sombras los colores y sólo así podemos ver las cosas. Aristóteles tiene que valerse de metáforas para tratar de explicar algo que resulta muy oscuro, incluso desde su propia filosofía. La tradición filosófica, desde los tiempos de Aristóteles, pasando por la Edad Media, la época moderna y contemporánea, han tratado de hacer analogías, metáforas e interpretaciones para tratar de entender este concepto que no queda del todo claro. Lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el intelecto agente es un acto en sí mismo que no depende de una sensibilidad o de las percepciones para estar realizado. Y solamente a través del acto del intelecto agente es que se puede realizar lo que estaba en potencia, en el intelecto paciente. Haciendo la investigación sobre este vídeo, encontré un artículo del doctor Javier Hernández Pacheco, quien hace una analogía entre el intelecto agente y la unidad sintética de la percepción de Kant, que veremos en el futuro. Pero esta analogía a mí me parece que puede aclararnos las cosas. Lo que dice Kant es que, para que podamos percibir, tiene que haber un concepto que acompaña todas nuestras representaciones. Y este es el concepto del yo. Solo si tengo el concepto del yo de forma activa, puedo decir que conozco además el elefante, la mesa o un caballo. Pues las cosas solamente son conocidas por un sujeto, por el yo. ¿Quién sabe si Aristóteles tenía en mente algo similar? Y de hecho, este concepto del yo y toda la subjetividad es algo que se desarrolla en la modernidad, hasta los tiempos de Descartes. Sin embargo, lo que es claro es que Aristóteles se da cuenta que el intelecto no puede ser algo simplemente silencioso y pasivo, sino que tiene que haber una actividad, un acto que ponga en marcha el proceso de conocimiento. Y que no es posible que el entendimiento conozca de forma simplemente pasiva. Se necesita, para Aristóteles, del entendimiento paciente o en potencia, que reciba todas las formas, y del entendimiento en acto, que de forma activa realice una comprensión de aquello que se está entendiendo. El entendimiento agente resulta todavía más complejo dada la interpretación que hicieron los medievales, ya que se dieron cuenta que el entendimiento agente tiene muchas cosas en común con el primer motor. Es un acto puro y se podría pensar que es eterno y perfecto. Con lo cual, ellos llegaron a equipararlo con el alma entendida en términos teológicos. Y por tanto, dedujeron de allí la inmortalidad del alma. Como puede verse, este es un concepto que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando. No quedan cerradas las interpretaciones que pueden hacerse del concepto del alma en Aristóteles. Sin embargo, creo que debemos hacer un esfuerzo de tratar de entender a los pensadores en sus propios términos y a través del contexto de su propia época. El tema del alma lo vas a encontrar en el tratado de Aristóteles acerca del alma. Y te puedes ayudar de las notas y la traducción de Tomás Calvo en la edición de Gredos, cuya introducción es particularmente recomendable. También te puedes apoyar de la literatura secundaria en Aristóteles de Barnes, en Aristóteles y Eliseo de Brun, en la historia de la filosofía griega de Goutier, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Es importante distinguir la ética de la moral, algo que puede ser a veces un poco confuso, ya que ética y moral comparten el mismo significado en sus etimologías. Ética viene del griego etos y moral viene del latín mors. La confusión radica en que ambas raíces tienen el mismo significado, costumbre. Sin embargo, en nuestro idioma contemporáneo utilizamos estas palabras para dos cosas distintas. Podemos entender la moral muy cercana a su sentido original, como una costumbre. Por ejemplo, podemos decir que la moral de los mexicanos es ponerle salsa picante a todo lo que comen. Esta sería la costumbre. Mientras que la ética es una disciplina filosófica. La pregunta máxima de la ética es ¿qué es lo bueno? y busca entender el comportamiento de los hombres y su finalidad. Aristóteles se dedicó de forma importante a esta disciplina y su obra Ética Nicomaquia o Ética Nicómaco es una de las obras más célebres de la historia. A tal punto que el pintor Rafael Sancio ilustró Aristóteles y no otra obra que pensaríamos más importante como la metafísica. Quizás Rafael hizo esto para remarcar la importancia que tiene la vida práctica y lo concreto para Aristóteles. Como ya hemos visto en otros vídeos, Aristóteles es el filósofo de los fines. Así que en la ética se va a preguntar ¿cuál es el fin de la vida humana? Esto equivale a pensar ¿cuál es el máximo bien? ¿Qué es lo que los hombres quisieran conseguir y que no estarían dispuestos a cambiar por nada más? La respuesta que da Aristóteles es la felicidad. Pues todos los hombres quieren ser felices y no estarían dispuestos a cambiar su felicidad por nada más. Pero ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles piensa si la felicidad podrían ser los placeres y los gozos de la vida. Sin embargo, Aristóteles piensa que los placeres convierten a los hombres en esclavos y que sería una vida igual a de los animales. Esto porque los hombres estarían dispuestos a cambiar su dignidad y sus valores con tal de alcanzar placeres. Entonces Aristóteles se pregunta si la felicidad puede ser el honor y la gloria. Algo que nosotros entenderíamos de forma contemporánea como el éxito o la fama. Sin embargo, el problema radica en que estos valores, gloria, honor, éxito y fama, no son conferidos por el propio individuo, sino que es la sociedad y los demás los que otorgan estos dones. Así pues, el individuo no tiene control sobre estas cosas. Y si acaso es importante el éxito o la fama, dice Aristóteles que quizás sería más importante la razón por la cual se obtienen estas cosas. Así pues, el éxito, el honor, la fama son cosas extrínsecas, algo que es dado por los demás, que no está en control de la persona y que no tiene un valor en sí mismo, sino que lo único que tiene de valioso es la razón por la cual se obtuvieron estos honores. Y definitivamente en sí mismos no tiene ningún valor. Una tercera posibilidad de lo que sería la felicidad podrían ser las riquezas. Sin embargo, la riqueza es una vida antinatural para Aristóteles, porque las riquezas son un medio para alcanzar otra cosa. El dinero no tiene ningún valor en sí mismo, sino que nos sirve para intercambiar productos y servicios. Así pues, acumular riquezas por el hecho de acumular riquezas no tiene ningún sentido. Y si acaso hay alguno, es por el hecho de que después se puede intercambiar este dinero por algo más, pero en sí mismo no tiene ningún valor. Así pues, para Aristóteles, ni el placer, ni el honor, ni las riquezas, son cosas que nos hacen felices, sino acaso pueden ser medios para lograr otras cosas. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles regresa a su teoría teleológica, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, y menciona que lo importante de cada ser es realizar lo propio de su naturaleza. Como vimos cuando hablamos del tratado del alma, lo propio del hombre es la capacidad de razonar. Así pues, para Aristóteles, la forma en que el ser humano se realiza es realizando su propio fin, y su propio fin es pensar. El ser humano que realiza la actividad racional es el ser humano feliz, pues está realizando lo propio de su naturaleza, está realizando lo que es. Así pues, para Aristóteles, la ética es un estudio sobre la felicidad, sobre cómo los seres humanos deben de realizar su propio fin. Por esto, la teoría de Aristóteles ha pasado a la historia como una teoría eudaimonista. Eudaimonía es la palabra griega para felicidad, y la postura ética de Aristóteles es esta. El hombre se realiza buscando su felicidad, y su felicidad se alcanza realizando su propio fin, que es la actividad racional. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿en qué consiste esta actividad racional? De forma muy breve diremos que la felicidad en Aristóteles consiste en una vida contemplativa. Esto quiere decir que el hombre se realiza viviendo una vida filosófica. ¿En qué consiste tener una vida filosófica? No debemos entender esto en el sentido estricto de la palabra, ni como lo entendemos hoy en día, sino que tiene un significado muy amplio. Cuando Aristóteles habla de la contemplación o de la vida filosófica, está hablando de una vida que está realizándose en sí mismo. Se trata de una vida que no tiene otro fin más que ser vivida, y de un pensamiento que no tiene otro fin más que ser pensado. Resultaría muy extraño para Aristóteles la vida contemporánea, donde los hombres se realizan a través del trabajo. El trabajo y los negocios son cosas que hacemos para alcanzar otros fines. Nosotros trabajamos para tener dinero y este dinero lo empleamos para nuestros gastos y para hacer cosas que queremos. Sin embargo, realizamos este trabajo para alcanzar otra cosa más. La verdadera vida feliz es una que no tiene ninguna realización más que en sí misma. La vida de los hombres felices es la que se realiza en sí misma. Y para Aristóteles y los griegos, las mejores cosas de la vida no tenían otro fin más que en sí mismo. Aquí podemos meter el deporte, las artes y la filosofía o las ciencias, que entendidas en su sentido más original, no tienen ningún otro sentido más que realizarse en sí mismas. Un verdadero deportista realiza su deporte porque le gusta, independientemente si es profesional o no, es decir, si le pagan por eso. Lo mismo podemos hablar del artista y del filósofo, quienes realizan estas actividades porque sienten un placer y un gozo en ello. Y este gozo, a la vez, está realizando la actividad propia del hombre, que es la actividad del pensamiento, la actividad racional. Así pues, hemos hablado de forma general en qué consiste la felicidad en Aristóteles. Habría que puntualizar cómo se realiza de forma concreta, de qué forma específica podríamos llegar a tener una vida racional. El tema de la felicidad y la ética lo vas a encontrar en la célebre obra Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, particularmente en el libro décimo. Te puedes apoyar de Aristóteles y Eliseo de Brun, en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en la semblanza de Aristóteles de Jaeger, en la historia de la filosofía de Aristóteles de Mosterín, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. En el video pasado hablábamos que para Aristóteles la finalidad de la vida era alcanzar la felicidad. En este video hablaremos de cómo se hace esto de forma práctica. ¿Cuál es la propuesta de Aristóteles? Hemos hablado en otros videos que Aristóteles es el filósofo de la finalidad. Para Aristóteles, cada cosa debe realizar su propia finalidad. Esto significa hacer lo que él es propio. Deseamos en el video anterior que el hombre se define por ser un ente que razona, un animal racional. De esta manera, la finalidad del hombre debe realizarse a través del pensamiento. Será utilizando la razón que el hombre puede llegar a ser feliz. Sin embargo, ¿cómo se realiza esto? ¿Es suficiente con que el hombre se siente a pensar un rato para que alcance la felicidad? En realidad, Aristóteles propone que el pensamiento debe realizarse de una forma muy concreta. El hombre debe de hacer lo que él es propio. Y lo propio del hombre es alcanzar la virtud. ¿Pero qué es esto de la virtud? La definición de Manuel dice que la virtud es una excelencia añadida a algo con perfección. ¿Qué significa esto? Decimos que cuando algo cumple su función de un modo excelente es algo bueno o virtuoso. Por ejemplo, si yo tengo un martillo que es particularmente bueno para realizar su función, puedo decir que es un buen martillo, o utilizando la analogía diríamos que es un martillo virtuoso. Si para Aristóteles el fin de la vida humana es alcanzar la felicidad, el modo para realizarlo es a través de este concepto llamado virtud. Pero tenemos que profundizar al respecto. La virtud humana no es una facultad precisamente, no es algo con lo que nacemos. La virtud tampoco es una pasión, no es un sentimiento. La virtud es propiamente definida como un hábito. Un hábito es algo que aprendemos o que incorporamos. Ningún ser humano nace siendo virtuoso, sino que es algo que se aprende con el paso del tiempo. Por eso Aristóteles dice que la virtud es una excelencia añadida, es decir, es algo que debemos aprender. Pero sobre todo la virtud, como hemos dicho, es un hábito. Es algo que aprendemos a base de costumbre y de repetición. Todos hemos pasado por la experiencia de adquirir un hábito. Cuando éramos pequeños se nos dificultaba mucho atarnos los cordones de los zapatos. Era algo muy difícil y algo que teníamos que hacer repetidas ocasiones para conseguirlo. Pero con el paso del tiempo fuimos aprendiéndolo y ahora se ha convertido en un hábito. Podemos hacerlo sin ni siquiera pensar al respecto. Lo mismo podemos decir del conducir un automóvil. Al principio puede ser algo muy difícil, pero conforme pasa el tiempo, las personas pueden llegar a hacer esta actividad sin tener que pensar directamente en hacerla. Y pueden incluso hacer otras actividades mientras conducen, como conversar con la persona de al lado o escuchar música. Mientras están poniendo atención en el camino casi de forma automática. Estos son hábitos. Son cosas que aprendemos a partir de la costumbre de forma añadida. Cuando hemos adquirido verdaderamente un hábito, o como decimos cuando nos hemos habituado a hacer algo, según Aristóteles adquirimos una segunda naturaleza. Es decir, ya lo hacemos con tanta facilidad que parece que nunca lo aprendimos, sino que siempre lo sabíamos hacer. Cuando vemos a un deportista hacer una técnica especial, vemos que parece ejecutarla con mucha facilidad. Pero en realidad, esta persona ha hecho esta técnica tantas veces que ya lo puede hacer casi de forma automática. En el hábito es donde radica para Aristóteles la clave, el éxito y la forma en que podemos ser felices. Se aprende a hacer cualquier cosa simplemente repitiendo esa actividad una y otra vez hasta que logramos hacerlo con excelencia. Y esto es la virtud, que se entiende como un hábito. Para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas perfeccionan a la voluntad y las virtudes dianoéticas perfeccionan a la inteligencia. Las virtudes éticas se adquieren como lo hemos mencionado, a través de la repetición, la costumbre y la habituación. Mientras que las virtudes dianoéticas se adquieren a través del aprendizaje y la enseñanza. Comencemos con las virtudes éticas. Lo que hacen estas virtudes es dominar aquella parte de nuestra psicología que tiende a los placeres más mundanos. Aquí Aristóteles tiene una clara inspiración de Platón y de su mito del carro alado que ya hemos visto en otra ocasión. Lo que hacen las virtudes éticas es entrenar al ser humano para no dejarse dominar por sus pasiones y por sus instintos. Ahora bien, las virtudes éticas se realizan alcanzando el término medio. Para Aristóteles la virtud se encuentra en medio de dos vicios. Un vicio por defecto y un vicio por exceso. Ser realmente virtuoso implica hacer algo en su justa medida, ni mucho ni poco. Pongamos algunos ejemplos. Una persona valiente es aquella que tiene el grado justo de coraje para realizar una acción. Si tiene muy poco coraje diremos que es un temeroso, un cobarde. Y si tiene demasiado coraje será un temerario. Una persona temeraria va a enfrentarse a todas las situaciones e incluso a rivales que pueden vencerlo. Una persona que tiene el grado justo de coraje no tiene ni mucho ni poco, sino el suficiente, aquel que le hace pelear justo en las situaciones en las que puede ganar. Otro ejemplo es la templanza, que recordemos es una virtud mencionada ya por Platón que consiste en moderar los placeres. Igualmente se necesita un grado justo de templanza, ni poco ni mucho. Una persona que no modera sus placeres o los modera muy poco es un libertino. Será alguien que se exceda al buscar los placeres. Pero también lo opuesto es un vicio para Aristóteles. Una persona que modera demasiado sus placeres puede volverse una persona puritana. Es alguien que no sabe disfrutar la vida. Un templado sabe el grado justo de moderación que necesita para los distintos placeres. Hablemos de un último ejemplo. Una persona generosa o que tiene liberalidad, como se maneja en las traducciones, es una persona que sabe administrar su dinero, que no gasta ni mucho ni poco. Una persona que gasta muy poco es una persona avara y una persona que gasta demasiado es un despilfarrador. Alguien verdaderamente generoso sabe la cantidad justa que debe de gastar. Estos son tres ejemplos de virtudes éticas, aunque en la ética nicomaquea Aristóteles menciona muchas más. La finalidad es que cada persona sepa alcanzar la justa medida en cada una de sus acciones para lograr la virtud. Esto se consigue a través del hábito y entrenando la voluntad. Por eso llamamos a estas virtudes éticas, pero que también tienen un componente intelectual. Quien sabe aplicar la justa medida también decimos que es una persona prudente o que tiene prudencia. Y la prudencia pertenece al otro tipo de virtudes en Aristóteles, las llamadas virtudes intelectuales o virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas se pueden aplicar a dos ámbitos de la vida. Un ámbito contingente, es decir, que habla de la cotidianidad, y un ámbito necesario, que habla de las cosas eternas. Dentro de las virtudes dianoéticas aplicadas a lo contingente está esta virtud que ya mencionábamos, la prudencia. La virtud de la prudencia en griego se dice frónesis, que significa dirigir la vida del hombre y deliberar correctamente. Es una virtud intelectual que nos hace darnos cuenta de la justa medida de las cosas y es la que aplicamos a las virtudes éticas. Una persona prudente es alguien que sabe decir lo correcto con la persona correcta en el momento correcto. Y la prudencia se aplica a las cosas cotidianas de la vida, es decir, a las cosas que vivimos todos los días. A la prudencia le acompaña la virtud del arte o la tecné, que es la habilidad para crear o modificar cosas. Prudencia y arte se refieren a los aspectos contingentes de la vida, pero también tenemos tres virtudes que se dedican a los aspectos universales y necesarios del conocimiento, que son virtudes que tienen que ver más con el conocimiento y la filosofía propiamente. Aristóteles distingue tres. La sabiduría, que en griego se dice sofía, que es el conocimiento de las verdades teóricas y eternas, esto es, de las ciencias más teóricas, como puede serlo la metafísica. La inteligencia o el nus, que se refiere a los primeros principios, como bien podría ser la ciencia de la física en el propio Aristóteles. La episteme, que nosotros traducimos como ciencia y que para Aristóteles es la virtud que encuentra las relaciones causales entre las distintas cosas. Esto es muy parecido a lo que Platón propone en su mito de la caverna, del cual ya hemos hablado en otra ocasión. Así pues, a través de las virtudes éticas, nosotros formamos la voluntad, nos entrenamos con hábitos buenos, que son llamadas virtudes, y tratamos de eliminar los hábitos malos, que son llamados vicios. Esto, acompañado de las virtudes dianoéticas o intelectuales, nos ayuda a tomar mejores decisiones, que en última instancia nos conduzcan a la felicidad, que para Aristóteles consiste en realizar nuestra propia finalidad, que, como seres que piensan, están encaminados a realizar todo su potencial, aplicando su inteligencia a su vida cotidiana. El tema de la virtud lo encontrarás a lo largo del libro de la ética, pero particularmente se encuentra entre el libro 2 y el libro 7. Te puedes ayudar del Aristóteles de Mosterín, de la historia de la filosofía griega de Gutrie, de la introducción de Alejandro Vigo, y de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Continuamos con nuestra exploración de la ética de Aristóteles, y en esta ocasión hablaremos de la crítica que le hace a Sócrates y su teoría del intelectualismo moral. De esta teoría ya hemos hablado en otro vídeo. Sócrates pensaba que el bien estaba unido al conocimiento. Es decir, que si nosotros llegamos a ser sabios, seremos de forma automática también virtuosos o buenos. Para Sócrates, conocer el bien significa hacer el bien. Sin embargo, Aristóteles considera que hay dos series de virtudes. Una de las series de las virtudes, llamadas éticas, se ocupan de fortalecer la voluntad, y otra serie de virtudes, llamadas dianoéticas, se ocupan de fortalecer la razón. Así pues, Aristóteles nota algo peculiar. No todos los sabios actúan de forma moral siempre. Esto lo vemos cotidianamente en la sociedad. Encontramos que personas con una gran capacidad de pensamiento, personas muy inteligentes, o incluso en posiciones políticas, económicas, religiosas, etcétera, a pesar de todas sus cualidades intelectuales, no siempre son las mejores personas en sentido moral. Aristóteles nota que para ser una buena persona no es suficiente con conocer el bien. Se necesita, además, ejercerlo y practicarlo. Nosotros podemos ser grandes estudiosos de la filosofía y de la ética, y sin embargo, a pesar de ello, actuar de forma inmoral. Aristóteles critica al maestro de su maestro Sócrates al exponer que el conocimiento de lo bueno no implica la acción virtuosa. ¿Pero por qué sucede esto? Aristóteles señala que las pasiones pueden a veces dominar nuestro pensamiento y nuestra racionalidad. Por una súbita pasión, podemos hacer algo malo o algo que no nos conviene. Yo puedo saber perfectamente que alimentarme con comida chatarra es malo para mi organismo, y sin embargo, seguir haciéndolo. Igualmente, puedo tener el conocimiento de que muchos vicios pueden ser malos para mí, el cigarro o el alcohol. Y no obstante, continuar con hábitos que abusan de estas sustancias. Para Aristóteles no basta con saber lo que es bueno y lo que es malo como Sócrates, sino que además debemos de ejercitar y de practicar las virtudes que fortalecen nuestra voluntad. Así pues, para Aristóteles, la inteligencia no es suficiente. Nuestra voluntad debe ser entrenada y fortalecida de forma cotidiana para generar hábitos. Así pues, Aristóteles hace una tremenda crítica a la teoría socrática, conocida como intelectualismo moral, y nos enseña que incluso la poderosa razón, que siempre ha sido tan aplaudida y celebrada por todos los filósofos, no es suficiente, sino que tenemos que poner un empeño especial en dominar nuestra voluntad. Al dominio de la voluntad, los griegos le llamaban encrateia, que deberíamos traducir por algo así como un empoderamiento. Y cuando fallamos en este dominio, los griegos le llamaban acracía, de los términos kratos, poder, y a, que significa privación. Una persona con acracía es alguien que ha perdido el control sobre sí mismo. Y es muy importante conocer estos términos, no solamente por su sentido filosófico, sino porque nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana. La crítica al intelectualismo moral lo vas a encontrar principalmente en los libros Sextos y séptimo de la ética nicómaco o ética nicomaquea. Te puedes ayudar de la obra La prudencia en Aristóteles, de Piero Bank, en el Aristóteles de Mosterín, en la introducción de Alejandro Vigo, y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Vamos a hablar de la amistad. Este es uno de los temas más importantes de todo el libro, y se encuentra casi al final, en los libros 8 y 9. Podemos encontrar en la teoría aristotélica sobre la amistad una crítica implícita al amor en Platón. Ya hemos hablado del amor en Platón en otro vídeo. Y ahí mostrábamos que la palabra que Platón utiliza para referirse al amor es eros. Eros es un amor apasionado, incluso sexual. Y todo el libro del banquete o simposio de Platón está dedicado a una loa a eros y las distintas formas en que se puede interpretar. Aristóteles va a utilizar una palabra distinta a eros, filía. Y estas dos palabras suelen traducirse de una forma muy particular al español. Eros como amor y filía como amistad. Sin embargo, no debemos de entender estos conceptos antiguos exactamente igual a como los entendemos hoy en día. Eros y filía tenían unas concepciones propias en la cultura griega y en Platón y en Aristóteles. Y me atrevería a decir que son incluso más ricas que nuestras comprensiones contemporáneas. Aristóteles va a criticar de forma implícita a su maestro Platón. El problema que tiene eros es que es apasionado. Y esto significa que mientras esté vivo el deseo, estará presente eros. Pero en cuanto se acaba, también se termina el amor. Aristóteles ubicará eros como una suerte de amor o amistad impropio. Y así Aristóteles distingue entre dos especies de amistad. Una amistad por accidente y una amistad propiamente dicha. La amistad por accidente tiene dos especies. La amistad por placer, que puede identificarse como eros, donde dos personas se buscan por el placer que se dan mutuamente. Este bien puede ser un placer romántico o erótico, pero también puede ser cuando dos amigos se ven para tomar cerveza, por ejemplo. Dice Aristóteles que el amor por placer suele darse entre los jóvenes, pues esto es lo que están buscando. Otro tipo de amistad impropia sería la amistad por utilidad. Se trata cuando dos personas se buscan por la utilidad que pueden darse mutuamente. Podemos entender eso como una transacción comercial, algún contrato o socios en algún negocio. Esta amistad se da entre aquellos que buscan algo útil en otra persona. Dice Aristóteles que los viejos o las personas mayores suelen buscar este tipo de amistad. Pues bien, Aristóteles va a criticar estos tipos de amistad y va a decir que son impropios porque las personas que están involucradas están buscando una cosa distinta al bien de la otra persona. Es decir, están utilizando al otro como un medio y no como un fin. En el caso de la amistad por utilidad, simplemente buscamos a la otra persona porque nos es útil. Y lo mismo podemos decir de la amistad por placer. Buscamos al otro por el placer que puede darnos. En cuanto termina la utilidad o deja de ser placentera la compañía del otro, terminamos la relación con esa persona, pues ya no nos da lo que estábamos buscando. Así pues, Aristóteles dice que estas son amistades impropias o por accidente. Y si bien son necesarias, pues necesitamos convivir con personas que nos sean útiles o incluso que pueda darnos algún tipo de placer, esto no es la verdadera amistad. Allí está implícita la crítica a Platón, ya que el amor platónico consistía en acercarse a la idea del bien a través de una persona que fuera placentera para nosotros y que poco a poco nos conduce a las ideas más perfectas. En la teoría platónica, lo ideal era que una persona joven se juntara con una persona vieja. El joven le daba el placer al viejo y el viejo era útil para el joven. De esta forma, lo que vemos es que estos dos individuos se utilizan mutuamente para un bien superior. Y sin importar que este bien superior sea el más puro de todos, la idea pura de bien, esto no quita el hecho de que estas dos personas se están literalmente usando mutuamente. Así pues, Aristóteles debe de proponer un nuevo tipo de amor o de afecto y esta sería la amistad por excelencia, la amistad de los virtuosos. Para Aristóteles, la amistad de los virtuosos consiste en dos personas que buscan precisamente el bien del otro en sí mismo. Diremos que son amigos aquellas personas que no solamente se reúnen por el placer o por la utilidad, aunque esto puede estar presente en esa relación, sino sobre todo porque desean el bien de la otra persona. Este es el concepto más puro de amistad y la crítica que hace Aristóteles con su filía del eros platónico. Ahora bien, esta amistad perfecta no debe de interpretarse simplemente al modo como nosotros lo hacemos de forma contemporánea. Aristóteles no solamente está hablando de dos amigos como lo entendemos actualmente. Dice Aristóteles que puede haber distintos tipos de amistad virtuosa según la relación que tienen las personas que están involucradas. Por ejemplo, puede haber un tipo de amistad virtuosa de forma vertical, es decir, entre una persona superior e inferior en sentido moral o jerárquico, y también un tipo de amistad horizontal. Por ejemplo, la relación que tienen los padres con los hijos. Dice Aristóteles que allí puede haber amistad siempre y cuando los hijos reconozcan la superioridad del padre y le tengan respeto, y que los padres traten a sus hijos no como iguales, sino como personas que deben educar. Por otro lado, tendríamos la relación entre los iguales. Sería, por ejemplo, la relación que tendrían los hermanos, que están en un plano horizontal. Todos son iguales entre sí y deben tratarse de la misma manera. Si hay armonía entre ellos, diremos que hay una amistad de igualdad o de reciprocidad. Debemos de hablar de un tercer caso que es problemático en nuestra época, pero que debemos de contextualizar. Dice Aristóteles que la relación entre marido y mujer es vertical, es decir, el hombre tendría que ser superior a la mujer. Pero depende tristemente de la época en la que vivió Aristóteles, donde la mujer estaba supeditada al hombre, no tenía una figura jurídica e incluso las mujeres eran de alguna manera propiedad de sus padres o de sus maridos. Hoy en día convendría entender mejor la relación entre dos esposos o entre una pareja de forma horizontal y recíproca. Hombre y mujer son iguales y deben tratarse de forma igualitaria y recíproca. Así pues, podemos ver que lo que entiende por amistad Aristóteles rebasa nuestro concepto contemporáneo de amigo. El padre puede ser amigo de los hijos si se reconoce que hay una jerarquía. Y también podemos ver que la amistad de Aristóteles no necesariamente tiene que ver con la sexualidad. Puede estar o no presente. En el caso de una pareja que viven juntos y tienen una relación romántica, dice Aristóteles que pueden ser amigos y esta amistad o filía es superior al eros o al amor romántico, ya que no se están buscando simplemente por el placer o la utilidad que puedan darse, sino porque el otro es un bien en sí mismo que cada una de las dos personas está procurando en el otro. La teoría de la amistad incluso rebasa los confines de la ética y va a ser tan importante que este concepto constituye la base misma de la política de Aristóteles. El tema de la amistad lo encontrarás en los libros 8 y 9 de la ética nicómaco o ética nicomaquea. Te puedes ayudar de el pensamiento político de Aristóteles, de la historia de la filosofía griega de Gautier, del Aristóteles de Mosterín y de la obra de Héctor Sagal, Amistad y Felicidad en Aristóteles porque necesitamos amigos. El día de hoy hablaremos del libro de la política de Aristóteles. Debe entenderse la política como una continuación de la ética. Los antiguos griegos no hacían diferencia entre estas dos disciplinas, ya que para ello ser un individuo ético implicaba también ser un individuo político. Una de las definiciones más célebres de ser humano fue dada por Aristóteles, quien caracteriza al hombre como un animal social, un zoón politikón. En buena parte, lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de vivir con otras personas y de formar además una sociedad. Así pues, el hombre se realiza verdaderamente en sociedad y la ética no tiene sentido para Aristóteles si no es con este trasfondo político. Debemos entender así política no solamente como lo hacemos en nuestro sentido contemporáneo. La política no nada más se refería al gobierno para los griegos, sino la capacidad de habitar con otras personas. Política viene de polis y como ustedes saben, la polis es la ciudad-estado de los antiguos griegos. Así pues, la política tenía que ver con todo lo concerniente a la ciudad y no solamente con su gobierno. Así pues, debemos entender que el mismo hecho de habitar en una ciudad ya es un acto político y como hemos dicho, la política no se reduce simplemente al gobierno. Para Aristóteles, esto llega mucho más lejos. Debido a que el individuo solo se realiza en sociedad, el individuo vive para esa sociedad, el individuo vive para el estado. Hegel distingue así el estado antiguo del estado moderno. En el estado moderno entendemos que es el estado quien vela por los intereses y el bienestar de los individuos, mientras que en la antigüedad era al revés. Eran los individuos los que se preocupaban por la colectividad y era deber de los individuos velar por el estado. No obstante, Aristóteles tiene una posición muy particular que ya se distingue de su maestro Platón. Recordábamos que para Platón la justicia era una virtud moral. La justicia en Platón consistía en que cada uno de nosotros hiciera lo que lo corresponde y esto como una obligación moral y personal. Al ser una obligación moral, el estado podía intervenir en la personalidad de cada uno de los individuos. Para Aristóteles, la justicia es una virtud social que solamente se realiza en el contacto y el intercambio con las otras personas. Así pues, el estado no tendría por qué intervenir en las decisiones morales de las personas. Esta diferencia entre Platón y Aristóteles va a ser muy importante para el siglo XX. Algunos pensadores, como Adorno y Horkheimer, postulan en su Dialéctica de la Ilustración que podemos rastrear los orígenes del totalitarismo al pensamiento de Platón y Aristóteles. Sin embargo, lo que debemos recordar es que Platón y Aristóteles están insertos en una época muy particular y se estaban refiriendo a problemáticas de su tiempo. También Aristóteles difiere en el modo en que debe de realizarse una filosofía política. Para Platón, la idea era imaginar una ciudad ideal, como lo plantea en su libro de la República, y tratar de realizar esa utopía. Aristóteles, en cambio, lo que hace es analizar las distintas constituciones de las ciudades-estado griegos y de ahí determinar qué tipos de estado hay y cuáles son mejores que otras. Aquí Aristóteles insiste en una clasificación que ya había hecho Platón para desarrollar su propia posición. Según Aristóteles, hay tres tipos fundamentales de estados. Los estados que son gobernados por una sola persona, llamada monarquía. Los estados que son gobernados por algunas personas o por un grupo de personas, que es llamada aristocracia, y los estados que son gobernados por todos los ciudadanos, que Aristóteles llama timocracia. Monarquía, aristocracia y timocracia son las mejores formas de gobierno, donde se supone que los gobernantes son nobles y virtuosos. Sin embargo, estas formas de gobierno pueden caer en corrupción y pueden degenerarse. Si esto sucede, deben llamárseles con otro nombre. Cuando la monarquía se corrompe, decimos que es una tiranía. Cuando la aristocracia se corrompe, la llamamos oligarquía. Y cuando la timocracia se corrompe, le llamamos democracia. Llama la atención que Aristóteles escoge el nombre de democracia para la forma corrompida de un gobierno realizado por todos los ciudadanos. Y es que, junto con otros filósofos, como el mismo Platón o algunos presocráticos, estos pensadores se mostraban como críticos de la democracia de su tiempo. Estos pensadores consideraban que no todas las personas eran aptas para gobernar y regir, y que sólo un grupo de personas habilitadas, con suficiente educación, deberían ser los gobernantes. Cabe entonces aquí la pregunta, de las formas de gobierno propuestas por Platón y Aristóteles, ¿cuál es la mejor? Aristóteles dice que si el gobernante es bueno, entonces la mejor forma de gobierno es la monarquía, ya que al tener sólo un gobernante no se ve limitado en sus poderes para ejercer sus acciones. Por otro lado, la timocracia no sería la mejor forma de gobierno, ya que al tener muchos gobernantes hay mayores candados y seguridades para realizar las acciones políticas, y así pues no sería la forma más efectiva de gobernar. Sin embargo, si tuviéramos malos gobernantes, resultaría que la democracia sería la forma menos mala de las formas de gobierno, ya que muchos gobernantes se limitan entre sí para realizar sus acciones políticas, y de forma consecuente, la tiranía sería la peor de todas las formas de gobierno, ya que un tirano estaría habilitado para hacer sus acciones nefastas sin que nadie se lo impidiese. Así pues, entre las formas de gobierno, si los gobernantes son buenos, conviene tener mejor una monarquía, y si los gobernantes son malos, conviene mejor tener una democracia. El presupuesto de la política Aristóteles está basado en algo que ya no podemos aceptar en nuestro tiempo, que es la esclavitud. Si podía haber hombres libres en la época de los griegos que se dedicaran a las artes a la filosofía y al deporte sin tener que pensar en el sustento, se debe a que los griegos tenían grandes cantidades de esclavos que labraban la tierra y hacían las labores más pesadas. Este tipo de pensamiento nunca fue cuestionado por Aristóteles, e incluso se dedicó a defenderlo filosóficamente, diciendo que habría hombres naturalmente superiores a otros. Siendo las personas bárbaras, es decir, todos los pueblos que no hablaban el griego, naturalmente inferiores y susceptibles de ser esclavizados. Este punto es muy importante que lo analicemos. No porque Aristóteles sea un gran pensador debemos de tomar todo lo que él dijo como cierto de forma acrítica, sino que tenemos que examinar argumento por argumento y tomar en consideración su época histórica. Ninguno de los hombres es capaz de ver más allá de su propia época. Todos somos hijos de nuestra generación y debemos analizar a los pensadores y a los filósofos en su propio contexto. La historia de la filosofía nos muestra esta progresión del pensamiento y cómo nos vamos acercando a posiciones más complejas y sofisticadas, no sólo en el ámbito teórico y filosófico, sino también en un aspecto humano y empático. Los antiguos griegos no tenían las herramientas para estudiar otras culturas como las tenemos hoy en día y entender que los seres humanos de otros pueblos y razas tienen la misma dignidad y derechos que nosotros tenemos. Por eso es importante estudiar la historia de la filosofía, para entender cómo hemos llegado a nuestro pensamiento contemporáneo. Pero es muy recomendable hacer este recorrido desde el principio. Para este tema hay que buscar la política de Aristóteles. Te puedes ayudar de las obras de Berti, el pensamiento político de Aristóteles y las razones de Aristóteles, así como del Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo. Finalmente también te pueden servir las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Y el día de hoy vamos a examinar otra de sus grandes obras, La Poética. La Poética es considerada la primera gran crítica literaria de la historia. En ella Aristóteles analiza los géneros teatrales que existían en su tiempo. Lamentablemente de esta obra sólo nos llegó una parte, su análisis de la tragedia. La segunda parte, que versaba sobre la comedia, se perdió en la historia. Existe la interesante novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde se realiza una ficcionalización de lo que hubiera pasado si unos monjes medievales se hubieran encontrado con esta obra. Es muy interesante, se la recomiendo mucho. Y si no quieren leer la novela, pues también existe la película estelarizada por Sean Connery. Volviendo a La Poética, la misma obra constituye ya una crítica al pensamiento de Platón. Recordemos que Platón expulsa a los poetas de su ciudad ideal, de su república. Platón expulsa a los poetas ya que ellos eran considerados imitadores de la naturaleza. Y si recordamos el pensamiento de Platón, la naturaleza y el mundo físico ya es una copia del mundo de las ideas. Así pues, los poetas serían la copia de la copia de la realidad última. Y por lo tanto, constituyen una doble mentira. Una forma en que los hombres se adentran todavía más en el mundo de las opiniones y de las mentiras, como relata en El mito de la caverna. Por esta razón, Platón tiene muy baja estima a los poetas y a las obras literarias y teatrales. Y no encuentra ninguna función social para ellos en su mundo ideal. Sin embargo, Aristóteles encuentra que el arte tiene un papel muy importante dentro de la ciudad. Recordemos que la ciudad es el fin del ser humano. Vivir en sociedad es lo que nos hace ser hombres. Así pues, el arte tiene la función de liberar o de manejar mejor las emociones, ya que los ciudadanos pueden ahí ver cómo sería la realidad o cómo sería la ciudad si sucedieran ciertos hechos. Al ver, por ejemplo, cómo un héroe clásico es castigado por los dioses, los ciudadanos entienden el concepto de la piedad y que ellos deben de honrar tanto a los dioses como a los ciudadanos y a la ciudad. Esta es una función liberadora o catártica, que es el fin último de la tragedia para Aristóteles. Así pues, los personajes de la tragedia no tienen que ser históricamente reales, sino que basta con que sean verosímiles. Es decir, que las cosas que están sucediendo en las tragedias podrían pasar, que no sean demasiado descabelladas. Pero tampoco deben ser demasiado comunes y corrientes, pues entonces no serían interesantes. El poeta debe de manejar un buen balance entre algo fantástico y entre algo común. Algo que nosotros podamos creer, pero que sin embargo sea sorprendente. Así pues, el arte muestra las cosas que podrían llegar a ocurrir y donde los ciudadanos pueden reflejarse de forma hipotética. En este sentido, el arte tiene un sentido muy filosófico y sobre todo pedagógico, pues ayuda a manejar las emociones. Volviendo al tema de la verosimilitud, los personajes de la tragedia deben ser buenos y nobles, pero tener alguna falla. Si fueran perfectos, nunca se equivocarían. Y si fueran malvados, no nos importaría su desarrollo ni su desenlace. Así pues, el personaje trágico ideal es bueno, pero en algo falla, de alguna manera inintencionada. A esto Aristóteles le llama amartía, que es un concepto que significa algo así como apuntar hacia un blanco con un arco y una flecha, pero fallar. La amartía es el motor de las tragedias antiguas y es un concepto muy importante a tal grado que hasta el día de hoy, tanto en cine como en literatura y en televisión, se siguen utilizando los conceptos aristotélicos para escribir y diseñar guiones y tramas de estas obras cinematográficas o literarias. En ese sentido, la obra de Aristóteles es indispensable para todos aquellos que quieran dedicarse a la ficción, al drama, al teatro, al cine, etc. Hasta el día de hoy, las obras contemporáneas dramáticas se inspiran en los conceptos aristotélicos, de los cuales podríamos dedicarle mucho tiempo, pero como ustedes saben, aquí estamos haciendo un recorrido introductorio de la historia de la filosofía y presento estas obras y estos textos como una invitación para que se acerque quien quiera saber más al respecto. Así pues, mencionaremos algunos conceptos de la teoría aristotélica. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que en todas las obras debe incluirse una o varias veces un momento donde las cosas cambian total y radicalmente, a 180 grados. A esto Aristóteles le llama la peripecia. Se trata de una situación donde las cosas que parecían favorables repentinamente se vuelven desfavorables o viceversa. Y ustedes pueden observar este recurso dramático en muchísimos lugares de la cultura popular y de la alta cultura, siendo integral para la construcción de una obra dramática. Otro concepto clave para la filosofía de Aristóteles y la teoría del arte dramático es el concepto de anagnorisis. La anagnorisis es un concepto que se refiere al reconocimiento súbito y repentino de un personaje sobre algo que ha ocurrido durante este tiempo, pero él no se había dado cuenta. El ejemplo clásico de las tragedias griegas es Edipo Rey, pero ustedes pueden ver este recurso utilizado en muchísimos lugares. Un lugar clásico de la cultura popular es la película del sexto sentido, pero no les voy a contar el final por si acaso alguien no la ha visto. Y quien la haya visto sabe a lo que me refiero. Todo el sentido del drama para Aristóteles apunta hacia un mismo sentido. Esta es, como ya habíamos dicho, la catarsis. La catarsis busca causar el sentimiento de piedad y de temor en los espectadores. Temor porque se necesita que haya algún riesgo, que algo esté en juego, que estemos, por ejemplo, pendientes de la vida y del destino de nuestro protagonista. Pero también debe de causar piedad, es decir, debe de conmovernos. El puro temor o la pura piedad no son suficientes, sino que tienen que ir de la mano. Con esta combinación de pasiones se alcanza una purificación del alma, como dice Aristóteles. Entramos en un estado de catarsis. Liberamos nuestras pasiones y nos sentimos tranquilos y listos para vivir nuestra vida cotidiana. Quizás ustedes han tenido este sentimiento al terminar de ver una película o finalizar una novela o al ver visto una obra de teatro. La idea es que esta purificación de las pasiones ayuda a la comunidad, la fortalece y tranquiliza a los ánimos para que podamos ser mejores ciudadanos. Así, la influencia de la poética de Aristóteles ha sido enorme a lo largo de los siglos y sigue repercutiendo en nuestro tiempo. Es indispensable para todos los que quieran acercarse a las artes dramáticas y también tiene una conexión social con la ética y la política, por lo cual resulta otro grande momento el pensamiento aristotélico. Para este tema hay que consultar la poética de Aristóteles y te puedes ayudar del Aristóteles de Barnes, de las razones de Aristóteles de Berti, del Aristóteles de Mosterín y de la introducción de Alejandro Vigo. Vamos a estudiar la lógica de Aristóteles. Como pueden imaginarse, es un tema enorme. De hecho, en el bachillerato o en la preparatoria se le dedica todo un curso entero o incluso un año a estudiar la lógica y buena parte de los programas de lógica actuales incluyen la lógica de Aristóteles, por lo cual pueden imaginarse que es un tema enorme. Sin embargo, aquí estamos haciendo un estudio de la historia de la filosofía y no podemos dejar a un lado esta importante materia. Así que les propongo hacer un recorrido a vuelo de pájaro, un sobrepaso general de las ideas más importantes de la lógica de Aristóteles, que además son muy útiles para comprender a los pensadores posteriores. Comencemos diciendo qué es la lógica. Se trata de una ciencia formal y es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar la forma en que construimos el pensamiento. Es posible entender la lógica como una ciencia de la forma del pensamiento, es decir, cómo se estructura lo que pensamos y lo que decimos y cómo encontrar razonamientos válidos que nos lleven a una certeza y a una verdad. Se trata así, pues, de una herramienta, de un instrumento. Y por esta razón, la lógica de Aristóteles pasó a la historia con el nombre de órgano, que significa precisamente esto, instrumento o herramienta. Si bien Aristóteles nunca utilizó este término para referirse a su obra, sino que más bien se refería a estos textos lógicos como una analítica, que significa solución. Se le considera a Aristóteles el padre de la lógica, como si no fuera suficiente con todas las disciplinas y ciencias con las que contribuyó y Aristóteles manejó de tal manera la lógica que durante muchos siglos se consideró que ya estaba terminada. Kant, por ejemplo, pensaba que Aristóteles ya había terminado y completado en su totalidad la lógica, aunque si bien hoy en día sabemos que había mucho por descubrir y hasta el día de hoy la lógica se sigue trabajando y se siguen descubriendo cosas nuevas. Constituye una de las disciplinas y ciencias fundamentales no sólo de la filosofía, sino de todo el conocimiento humano. Pues el ayudar a pensar y estructurar argumentos sirve pues para absolutamente todo, todas las ciencias, todas las disciplinas e incluso en nuestra vida cotidiana si queremos encontrar verdades y certezas debemos apoyarnos de buena manera en la lógica. Los libros llamados lógicos que pertenecen al también llamado órgano de Aristóteles fueron seis y vamos a hablar un poco de ellos. Comenzamos por el libro de las categorías. En el libro de las categorías Aristóteles va a introducir los términos con los cuales nosotros construimos nuestro conocimiento lógico. Estos términos son precisamente las categorías que son las determinaciones generales que se predican del ser. Es decir, todo lo que yo puedo decir de algo, del ser, de las cosas, es una categoría. Aristóteles en número 10. La primera de las categorías es la sustancia, es la cosa de la cual decimos algo. Cuando nos preguntamos qué es, estamos hablando de la sustancia. Ahora bien, quienes hayan seguido nuestros videos sobre filosofía de Aristóteles sabrán que ya hemos hablado de la sustancia en nuestros videos sobre metafísica. Aquí vemos algo interesante. Hay una conexión entre la metafísica y la lógica de Aristóteles. Se trata de la misma sustancia, solo que la metafísica está considerada de forma ontológica y aquí la está considerando de forma lógica. La sustancia opera como el sujeto de la predicación, como la cosa de la cual decimos otras cosas. Esto se enlaza, por ejemplo, con la gramática. Cuando nosotros formamos oraciones, cuando estamos aprendiendo español en el colegio, se nos enseña que una oración está compuesta de sujeto y predicado. Pues ese sujeto es la misma sustancia de la cual está hablando Aristóteles. Es el sujeto de la oración. Por su parte, el predicado serán el resto de las categorías, todo lo que se puede decir de ese sujeto, todo lo que se puede decir de la sustancia. Así pues, las categorías son 10, empezando por la sustancia y el resto son las categorías que se pueden decir de esa sustancia. Así las categorías son la sustancia, que responde a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, un humano o un caballo. Y después le sigue la cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? La calidad, ¿cómo es? La relación, ¿qué relación tiene con algo? El lugar, ¿dónde está? El tiempo, ¿cuándo es o cuándo está esta cosa? La situación, ¿en qué postura se encuentra? La condición, ¿cómo se encuentra? La acción, ¿qué es lo que hace la cosa? Y la pasión, ¿a qué se somete o qué se puede hacer con esta cosa? Estas son las 10 categorías aristotélicas. Y como decíamos, tienen un importante vínculo con la metafísica de Aristóteles. Pues corresponden a una de las formas en las que hablamos del ser. El ser se puede decir como categoría, en un sentido lógico, pero también, como ya vimos, se puede tratar como acto y potencia, como sustancia y accidente. Y por último, el ser también se puede conocer como lo verdadero y lo falso. Cuando nuestros enunciados coinciden con la realidad, cuando yo, por ejemplo, digo está soleado y efectivamente está soleado, entonces tenemos un enunciado verdadero. Y esta es una de las formas en las que se habla del ser. Esta comprensión de lo verdadero y lo falso completa las cuatro comprensiones más importantes del ser aristotélico. Aunque, como ya lo vimos en los videos de metafísica, el ser se puede decir de muchas maneras. Y lo que hace la metafísica es descubrir de qué sentido se puede hablar del ser. Ahora en la lógica, lo que nosotros estamos haciendo es averiguar las formas en que nosotros podemos estructurar nuestro pensamiento para hablar del mundo y de la realidad de una forma certera o verdadera. Ese es el primer libro del órgano y el segundo es llamado sobre la interpretación o en griego periérmenellas. En el periérmenellas se va a tratar sobre las proposiciones, que son la manera en que nosotros unimos dos conceptos o dos términos. Podemos ver que aquí hay una construcción lógica, pues estamos utilizando los conceptos de las categorías y ahora los vamos a unir. Esa unión en una oración se llama proposición. Una proposición es una oración de la cual se puede decir que es verdadera o falsa. Así pues, cuando unimos un sujeto y un predicado, cuando relacionamos dos términos, estamos formando una proposición. Y Aristóteles dice que hay cuatro formas básicas de proposición en su famoso cuadro de las oposiciones. Los medievales le pusieron una letra a estas proposiciones para distinguirlas entre sí. La proposición puede ser universal o particular y puede ser afirmativa o negativa. Si la proposición es universal y afirmativa, es del tipo A. Todo S es P. Si es universal negativa, es del tipo E. Ningún S es P. Si es particular afirmativa, entonces es del tipo I. Algún S es P. Y si es particular negativa, es del tipo O. Algún S no es P. Aristóteles encuentra relaciones entre estas proposiciones y a esto se va a dedicar a desarrollar en su libro sobre la interpretación, que convendría estudiar con más calma en otro momento. El tercer libro del órgano de Aristóteles es conocido como Primeros Analíticos. Aquí va a introducir su teoría del silogismo. Si en el libro anterior había introducido proposiciones, ahora Aristóteles va a enlazar esas proposiciones para obtener un silogismo o un razonamiento, que es una unión de premisas para obtener un conocimiento certero y válido. Un silogismo para Aristóteles está formado de dos proposiciones que hacen las veces de premisas y una conclusión. Si está formado adecuadamente este silogismo, obtendremos un conocimiento verdadero. Este modelo de razonamiento es llamado inferencia, donde lo que buscamos es implicar la verdad de una conclusión a partir de unas premisas. Podemos poner un ejemplo del silogismo. Primero sus dos premisas. La primera, todos los hombres son mortales. La segunda, todos los griegos son hombres. Y por lo tanto podemos concluir, debido a las leyes que Aristóteles estipula, todos los griegos son mortales. También a lo largo de la lógica, Aristóteles va a introducir tres importantes leyes del pensamiento. La primera es la ley de identidad, donde a es igual a cualquier cosa es igual a sí misma. La segunda es la ley de no contradicción, donde una cosa no puede ser esa cosa y lo contrario al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, yo no puedo estar parado y sentado a la vez. Esto se formula como a es distinto de no a. Y la ley del tercero excluido, donde una situación puede ser una cosa o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Es decir, algo puede ser a o no a, pero no puede ser al mismo tiempo a y no a. Estas leyes del pensamiento son fundamentales para la filosofía y van a tener grandes implicaciones en el futuro. El cuarto libro del órgano es llamado Analíticos Segundos o Analíticos Posteriores. Si en Analíticos Primeros vimos lo que era un silogismo, aquí lo que vamos a buscar es un silogismo que tenga una validez científica. Pues no es lo mismo hablar de hombres o de Sócrates o de los perros y los gatos, aunque podamos construir silogismos verdaderos a partir de ahí, y de silogismos que nos digan algo científicamente relevante, algo que nos sirva para todos. Entonces, en Analíticos Posteriores va a hablar de cómo construir silogismos que sean científicamente válidos. Y también va a ser un texto muy importante para lo que respecta a la filosofía de la ciencia y todo lo que pueda tener una validez demostrativa. Si construimos un silogismo cuyas dos primeras premisas podemos comprobar que son verdaderas y necesarias, obtendremos un silogismo demostrativo o apodíctico, que es el silogismo que tiene más fuerza científica y rigurosa en la filosofía de Aristóteles. Y la idea de la filosofía de la ciencia sería construir este tipo de silogismos todo el tiempo. Sin embargo, no siempre podemos estar del todo seguros de que nuestras premisas sean completamente verdaderas, aunque podríamos tener premisas plausibles, es decir, que al menos la mayoría de la gente convendría en aceptar aunque no tengamos pruebas irrefutables. Si construimos un silogismo con pruebas que sean plausibles o razonables, entonces tendremos un silogismo dialéctico, a diferencia del silogismo que estaba construido con premisas demostradas de forma verdadera y necesaria. En el quinto libro del órgano llamado Tópicos, Aristóteles va a hablar de este silogismo dialéctico y de la dialéctica en general, que para Aristóteles tiene un significado muy particular y que no debemos de confundir con la dialéctica ni de Platón ni de Hegel, por ejemplo. La dialéctica de Aristóteles se refiere a estos silogismos plausibles, es decir, cosas que no tenemos completa certeza pero que tenemos buenas pistas de que pueden ser verdaderos. En el libro de los tópicos se trata esta dialéctica y donde encontramos conclusiones que son probables. El sexto libro del órgano aristotélico es llamado Reputaciones sofísticas y ahí se trabaja el silogismo sofístico que parece verdadero pero que resulta ser falso, así como otros recursos que tenían los sofistas para tratar de argumentar a su favor pero que lógicamente no tienen validez. Estos son los seis libros del órgano en Aristóteles, a través de los cuales podemos aprender a pensar y argumentar mejor. A los medievales les gustaba añadir el libro de la retórica, aunque no era parte de los tratados de lógica a esta disciplina. La retórica es el arte de la persuasión y del convencimiento. Como sus maestros Sócrates y Platón, Aristóteles estaba pugnando con los sofistas, quienes eran muy buenos argumentando, pero que usualmente caían en estas falacias o razonamientos equívocos. Si bien Sócrates y Platón desdeñan la retórica y todo lo que tiene que ver con el adorno del lenguaje y con la persuasión y el convencimiento, Aristóteles se da cuenta que este recurso es muy importante, pues no solamente hay que decir argumentos verdaderos, sino que también tienen que estar aderezados o decorados en el lenguaje de manera que sean más agradables y sean más entendibles. Por eso Aristóteles desarrolla todo un libro, que es el de la retórica, para mostrar no sólo que debemos hablar de forma lógicamente válida, sino también con un lenguaje amigable, agradable, incluso atractivo, para convencer a los demás. Y además de ello, también los medievales incluían la poética, de la cual hablamos en el vídeo pasado, como esta forma argumentativa o estos libros que podían acompañar a los libros del órgano. Como puede verse, el estudio de la lógica es amplísimo y nos tomaría todo un curso el poderlo comprender adecuadamente. Pero me parece que este vídeo sirve como una invitación para acercarse a esta interesante disciplina y que además concatena y une muchos aspectos de la filosofía aristotélica, pues aquí está implicada no sólo la lógica, sino también la metafísica, la psicología, la política, la poética y etcétera. Toda la filosofía de Aristóteles debe de verse como un sistema, como distintas partes que están enlazadas y articuladas entre sí y que nos dan una explicación cabal de la realidad a través del pensamiento. Se trata, como puede verse, de un esfuerzo titánico y brutal que le tomó toda la vida a Aristóteles y que tuvo un legado impresionante en todo el pensamiento occidental. El tema de la lógica lo encontrarás en los seis tratados de lógica u Organon. Las ediciones con estos nombres suelen contener las seis distintas obras. Te puedes ayudar del Aristóteles de Vance, de las razones de Aristóteles de Berti, de Aristóteles y Eliseo de Brun, de la historia de la filosofía griega de Gautier, de la semblanza de Aristóteles de Jäger, la historia de la filosofía Aristóteles de Mosterin, la introducción de Alejandro Vigo y las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Quisiera hablar sobre la dialéctica de los filósofos clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles. Con dialéctica me refiero a la recepción que tuvo Hegel de estos pensadores, es decir, la lectura que él hace sobre ellos. Pero, a su vez, este video nos sirve a modo de resumen, a modo de repaso e incluso de síntesis de las ideas principales de Sócrates, Platón y Aristóteles. En este video utilizaré un lenguaje más técnico, que será entendible si has visto los videos anteriores. Así que, si todavía no los has visto, pues te animo a que los veas. Así pues, hablaremos el día de hoy de la dialéctica hegeliana en Sócrates, Platón y Aristóteles. Recordemos que Hegel presenta la historia de la filosofía como un recorrido, como una continuación, donde un autor da los elementos para pensar al siguiente. En este sentido, toda la filosofía está conectada y toda la filosofía es, al mismo tiempo, una refutación y una suscripción de lo que se ha dicho anteriormente. Si quisiéramos usar un ejemplo para entender esta dialéctica, pues es como subir una escalera. Tenemos que poner un pie en un peldaño para que nosotros podamos poner el otro pie en el siguiente. Y para poner el siguiente, debemos abandonar el primer peldaño y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la historia de la filosofía. Cuando terminamos de ver a los presocráticos, nos dimos cuenta que había una discusión entre los filósofos y los sofistas. Los filósofos de la época presocrática pensaban que había un solo principio que gobernaba toda la realidad, que se podía entender la realidad en términos absolutos. Mientras que los sofistas pensaban, por el contrario, que cada uno de los seres humanos podía construir su propia verdad y que todo era relativo con base a lo que cada uno de nosotros piensa. Sócrates está inserto en este momento y podríamos comprender a Sócrates como un intento de sintetizar estos dos momentos. Por un lado, Sócrates cree que efectivamente podemos encontrar verdades objetivas. Sin embargo, Sócrates va a ubicar el método para encontrar estas verdades objetivas en las preguntas de cada uno de los individuos. Así pues, podemos ver que Sócrates está uniendo los principios de los presocráticos filósofos con los sofistas. Si el sofista Protágoras había dicho, por ejemplo, que el hombre es la medida de todas las cosas, esto tomado en un sentido relativo, Sócrates lo va a retomar, pero diciendo que efectivamente el hombre es el que encuentra la verdad. Pero no por esta razón la verdad es subjetiva ni está sujeta a lo que cada uno de nosotros pensamos, sino que habrá algo general, algo universal en lo que todos podemos convenir. Así pues, Sócrates eleva esta verdad al grado de una conciencia general o universal, que sea válida para todos los hombres. Para Sócrates, lo general está determinado por la conciencia del hombre. Aquel arjé o principio que buscaban los presocráticos es posible encontrarlo en el entendimiento, en el nus, tal como lo mostraba ya su maestro Anaxágoras. Lo general se determina en la idea del bien, a la cual todos los hombres pueden aspirar a través del uso de su entendimiento. Nos dice Hegel, el principio de Sócrates consiste en que el hombre descubra a partir de sí mismo tanto el fin de sus actos como el fin último del universo, que llegue a sí mismo a la verdad. Así pues, Sócrates atribuye una verdad objetiva basándose en la conciencia individual y que, si nosotros ejercemos adecuadamente nuestra facultad racional, llegaremos a la misma conclusión, dando por resuelta las polémicas relativistas en las que habían caído los sofistas. El segundo de los tres grandes filósofos clásicos es Platón. Platón eleva el principio socrático de la conciencia individual al terreno de una conciencia intelectual. Esto es el mundo de las formas o el mundo de las ideas. Esa noción que había tenido Sócrates de que encontramos la verdad en la idea del bien, Platón lo eleva a un plano metafísico. Metafísico en el sentido de un ser abstracto. Para Platón, la realidad se realiza efectivamente en las formas, en las ideas abstractas. Para lograr esto, Platón pretende llegar a las ideas partiendo de los entes particulares que nos rodean y poco a poco escalando hacia las ideas universales de las cuales participamos todos. Así pues, Platón busca mostrar que los entes inmediatos, todo lo que nos rodea, no constituyen la verdad última. Todo es más bien una copia de las formas y es en el mundo de las formas donde reside lo infinito que es todo aquello que no se corrompe. La comprensión de la realidad como una forma es el gran acierto y la gran aportación de Platón, pero al mismo tiempo también es su gran limitante. Pues Platón considera que toda sustancia y que toda realidad se reduce a un solo modo de comprender y, como va a señalar su discípulo Aristóteles, no todo lo que nos rodea ni toda entidad puede reducirse a forma. Así pues, hay muchas cosas que no pueden ser explicadas desde la perspectiva platónica. Hay conceptos que escapan a su explicación, como puede ser la idea de la multiplicidad, como tratamos cuando hablamos de el diálogo del Parménides, así como una explicación satisfactoria del cambio, una explicación también del movimiento y de la relación entre el mundo suprasensible y el mundo que vemos a nuestro alrededor. Es decir, cómo se relacionan estos dos ámbitos de la realidad. Tendrá que llegar Aristóteles para elaborar sobre esta plataforma platónica. Una de las innovaciones más importantes de Aristóteles es la comprensión de una multiplicidad de significados de lo que decimos por ser. Esto, que se le suele llamar la polisemia del ser, se puede formular bajo el enunciado, el ser se dice de muchas maneras. Los principios de la realidad se pueden entender como varios, ya que el lenguaje se aplica de distintos modos a las cosas según nos referimos a ellas. Mientras que todo el pensamiento anterior estaba atrapado por esta limitación del lenguaje, Aristóteles se da cuenta que es según cómo hablamos y según cómo nos referimos a la realidad, a los principios y a las causas, que tenemos distintas formas de decir lo que significa ser y lo que es y no es. Una limitación que había mantenido a todos los filósofos anteriores tratando de categorizar la realidad a través de una lingüística limitada. Por eso Aristóteles se distingue de los otros pensadores haciendo un análisis lingüístico, es decir, tratando de averiguar en qué sentido usamos ciertas palabras y cómo las aplicamos a distintas cosas. Por eso es que el ser no se puede decir de una forma unívoca, ni se le puede circunscribir a un solo aspecto de la realidad. Esta era la trampa en la que habían caído los filósofos anteriores. Por ejemplo, los heliatas como Parménides se referían al ser en un sentido absoluto, ser o no ser. Los jonios en un sentido materialista, tratando de identificar el ser con solo lo que podemos percibir, con el ser material. Platón con las formas. Y Aristóteles se da cuenta que hay muchas formas de hablar de estas cosas. Además de la causa material y la formal, también está la eficiente, es decir, lo que pone en marcha las cosas. Esto ya lo había propuesto Anaxágoras y Empédocles, diciendo que el nus, en un caso, o el amor y el odio, era lo que echaba a andar la realidad. Pero además de ello, Aristóteles propone una nueva causa que no se había mencionado antes, la causa final. Esta causa final es asociada con el primer motor o el motor inmóvil, que mueve toda la realidad como una aspiración, un anhelo al cual todas las cosas buscan llegar. Así pues, Aristóteles se da cuenta que en ciertas realidades que nos rodean podemos encontrar varias causas de forma simultánea. Por ejemplo, los entes materiales están constituidos de materia y de forma, a diferencia de Platón que hacía la separación entre una y otra. Para Aristóteles, la realidad sensible es una combinación de estas dos causas y que además está producida también por causas eficientes y la causa final. Así pues, el trabajo del pensamiento es separar esto que se nos presenta como algo unido. Cuando conocemos, hacemos un proceso de abstracción, es decir, restamos la materia y nos quedamos con la forma, con la idea de perro, por ejemplo, separada de la materia del perro. Así pues, mientras Platón comprendía la racionalidad como una síntesis que nos llevaba a las realidades últimas que se encuentran allá en el mundo de las ideas, Hegel caracteriza esto como una comprensión positiva del pensamiento, positivo en el sentido de que algo es puesto, como resulta en el sentido platónico. Aristóteles más bien comprende el pensamiento como una separación, una comprensión negativa del pensamiento, donde lo que se hace no es poner, sino separar o quitar. Curiosamente, aunque Hegel es llamado un idealista y podría parecer más cercano a la filosofía platónica, resulta que Hegel se ubica más bien más cercano del pensamiento aristotélico, ya que como él también tiene una comprensión negativa del pensar. Esto lo veremos en su momento, pero ya nos sirve de base esta propuesta de Aristóteles, donde el pensamiento lo que hace es más bien distinguir y separar en lugar de unir. No es que con esto Platón quede refutado, sino que sería una primera instancia, lo opuesto, lo positivo, y después vendría la negación, como sucede en el caso aristotélico. Esto, por supuesto, es llevado todavía más lejos por Aristóteles cuando propone que la causa final de toda la realidad es justamente una inteligencia, el primer motor o el pensamiento que se piensa a sí mismo. Este concepto aristotélico ha sido interpretado de muchas formas a través de la historia, siendo quizás la más popular la que realizaron los medievales interpretando esta inteligencia como el dios particularmente cristiano. Si bien Aristóteles también utiliza la palabra griega para dios, Zeus, para referirse a esta entidad, no debemos de confundir que lo que Aristóteles se refería por este dios no es lo mismo que el dios judio cristiano. La propuesta de Aristóteles es más bien la de una conciencia que funge como el motor de toda la realidad. Y esto se puede interpretar de muchísimas maneras, de una forma ateísta al modo de los medievales, pero también de una forma puramente idealista, interpretando esta conciencia como la conciencia que cada uno tenemos. Sin embargo, el desarrollo que hace Aristóteles al respecto solamente está presentado en sus términos más generales y abstractos. Quizás precisamente porque los griegos todavía no tenían tantos elementos conceptuales para hacer un desarrollo detallado, idealista en el sentido hegeliano, de esta concepción. No obstante, Hegel se queda con la idea de que lo importante en Aristóteles es que toda entidad y todo ser es un acto, una energeia, y sería la conciencia de este primer motor un acto puro. Lo que va a quedar pendiente para Hegel es que el pensamiento clásico postula esto en términos metafísicos, pero todavía quedará pendiente cómo se realiza esto de forma efectiva en la realidad concreta. Cómo es que se relaciona el mundo sensible con el mundo suprasensible. Tenemos algunas pistas. Platón parte de los entes sensibles para llegar a las formas y, por otro lado, Aristóteles parte de este primer motor para mostrar que debe de haber algo que cause, pues necesitamos que algo mueva sin ser movido y sea necesario sin ser contingente para que el resto de las cosas marchen y funcionen. Lo que hará falta es mostrar cómo estas vías propuestas por Platón y Aristóteles se realizan concretamente en la realidad. ¿Cuál es la relación entre ese pensamiento abstracto y todo lo que vemos a nuestro alrededor? Por supuesto que Platón y Aristóteles intentaron hacer esto, pero para consideración de Hegel esta explicación permanece en un nivel metafísico o incluso ontológico. Hace falta todavía mucho desarrollo, particularmente la idea de la subjetividad que será introducida en la modernidad. Sin embargo, esta subjetividad tiene sus bases en el helenismo y la filosofía medieval. Así que tendremos que hacer este recorrido para llegar a eso. Los pensadores helenistas van a trabajar desde la plataforma presentada por Sócrates, Platón y Aristóteles, intentando responder a las preguntas de qué forma se realiza el pensamiento en nuestra realidad habitual. ¿Cómo es que nosotros, valiéndonos de ese pensamiento, podemos llegar a lo más noble y a lo más virtuoso? ¿Cómo responde el pensamiento a nuestras necesidades cotidianas? Cosas como ser feliz, tener amigos, alcanzar la satisfacción? Son preguntas que los helenistas se van a hacer, pero que no pueden formular sin el antecedente de la filosofía clásica. Si ustedes han hecho el recorrido de la historia de la filosofía conmigo, pueden ver que podemos utilizar una terminología más técnica y que estos conceptos que he expuesto aquí ya son comprensibles. Pues ya tenemos los elementos para entenderlos. Se puede hablar en un nivel más abstracto e incluso más filosófico si tenemos el bagaje histórico detrás de nosotros. Por eso es que hago tanto énfasis en seguir la historia de la filosofía. Estoy seguro de que si ustedes han hecho este recorrido conmigo, este video, que ya tenía un material técnico más avanzado, les habrá sido de mayor facilidad su comprensión. Sobre la dialéctica de los tres pensadores clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, hay que revisar a lo largo del segundo volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. También puede ser de utilidad las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Notar que son textos distintos, aunque tengan nombres similares. Y finalmente agrego el libro primero de la metafísica de Aristóteles. Ya que si bien Aristóteles no tiene el mismo concepto de dialéctica que tenía Hegel, en este primer libro él hace un recuento de sus antecedentes intelectuales, que son discutidos y retomados para la propia teoría aristotélica. Que si bien tiene una lógica distinta al pensamiento hegeliano, se trata de un proceder similar, ya que se trata de un rescate histórico de los antiguos. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos. A los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. La siguiente entrega de esta serie documental tratará del helenismo. Si te gustó este video, por favor apoya el canal, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.